Noches de Radio Grupo de La Bailona Y por 251-0509 El canal de YouTube Estamos por esos dos lados Transmitiendo el día de hoy El capítulo número 2 Llegamos 4 minutitos tarde nomás 4, solamente 4 Porque estábamos con otras cosas ahí pendientes Con internet Así es que Pero ya estamos Ya estamos, estamos sin banner, sin nada Noches de Radio Ahí está, ahí estamos más completitos Ahí sí, ahí sí estamos Y tenemos Tenemos invitados para el día de hoy Tenemos panelistas Estables, invitados, tenemos de todo El día de hoy para hacer una noche de radio Vamos a ver hasta que llegamos hoy día La vez pasada llegamos Un par de dos horas y media Dos horas cuarenta y cinco creo que fue Así que Vamos ahora de inmediato Primero con Claudio que está esperando Ahí, ¿cómo le va don Claudio? Hola Julito, hola amigos Que nos escuchan aquí En este capítulo 02 De noches de Radio Oye, estaba la maca Estaba la maca recién Recién aquí conmigo Y se le cortó la Se le cortó Vamos a tener el mismo inconveniente Que la semana pasada con la maquita Sí, parece que ahí andamos Andamos con la señal Ahí llegó la maca Mira, la va a subir al tiro Al tiro para que saluda A ver A ver Y tenemos a Ya, maca, saluda al tiro Antes que te caigas Vamos maca No, no, escucha la maca Escucha la maca Maca Antes que me caiga Ya, vamos maca Denle su saludo ¿Cómo hay estado en la semana? Dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis Mira Ocho Si me escucháis Voy a intentar otra Otra Ya, dame Se nos cayó otra vez Se nos pega Sí Ya, vamos a tratar de mejorar Esa conexión con la maca Y vamos a subir al Al tremendo Al único Al incomparable Al ¿Quién? Pero uno de los grandes Uno de los grandes De este país El que preguntaba el sábado pasado ¿O no? El que preguntaban el sábado pasado El inconfundible El inconfundible El único Grande Y Nuestro 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 Por supuesto Don Rodrigo fue en salida Bravo Aplausos Aplausos ¿Qué tal? Chao Chao Buenas noches Buenas, buenas Buenas noches Esperamos 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 Que se encuentre Todo súper bien Anda por ahí Con la maca ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Me he cortado Pero cortamos Ya Si estoy muy cortado ¿Sí? Voy a reiniciar ¿Me esperan un poco? Pero vaya nomás ¿Me esperan un poco? Ya Voy a reiniciar el sistema Ok De momento Ya Lo dejamos reiniciando el sistema ¿Cómo has estado tú, Claudio? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí Esta semana Ha sido bastante Ajetreosa Con respecto a la pega Volviendo A esa nueva normalidad En mi trabajo Porque el teletrabajo Fue Y es un tema En la actualidad Así que tuvimos Que volver a terreno Nuevamente Por mi Por mi trabajo Ya Que nos ha sido Una semana bastante movida Oye ¿En qué trabajáis tú? ¿Se puede contar algo, no? Sí Yo trabajo Para un programa Ojalá no echarme gente encima Pero yo trabajo Para un programa Que tiene Sename Que trabajamos En la comuna de Cerro Nadia ¿Ya? Y yo soy gente social Y trabajamos Con chiquillos vulnerados Ya En el consumo Alcool y drogas Ya No, está bien Bueno, bien Tremendo trabajo La maca parece Que está mejor ahora ¿Qué pasa? No No, no escucha Maca no escucha Yo, ¿no? Está mejor Incluso está mejor de imagen Pero no, no escucha Espero Pero no caerme Pero ahora estaba probando Otra conexión En eso estaba Ya Oye, dale maca Mientras tanto Vamos revisando Los saludos de la gente Dele, dele, dele ¿Cómo ha estado su Su semana? Los escucho como robot Los escucho como robot ¿Cómo has estado? Maca, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado durante la semana? ¿Cómo fue esta semana? Bueno, eso pasa Por tener un programa en vivo Sí Bueno También es la hora Puede ser la hora Vamos Vamos, Maca Ayer Rodrigo Vamos a ver si Cómo nos va con Rodrigo Rodrigo A ver ahora Ahora sí Ahora sí Ahora está mejor Ahora sí Por acá todo bien Sí Un poquito enrabiada Con el tema de las AFP Nomás Pero Pero todo bien Maca Dale con tu comentario De la AFP Dale al tiro ¿Qué pasa con la AFP? Se nos fue Maca Se nos fue Ya Don Rodrigo ¿Cómo está usted? Bien Bastante Bien Estar acá En el programa La otra vez lo escuché Estaba muy entretenido Estaba eso sí Hecho bolsa Porque he tenido Kilo de pega Durante todo este tiempo Y feliz Feliz de estar acá Con Rescatando ese espíritu Original que teníamos Con todos los programas Que hemos hecho Y poder compartir Con los amigos y amigas Que siempre nos están Siguiendo constantemente Esa es la idea Poder compartir un rato Poder conversar Seguir esta Larga amistad Que nos une A nosotros Rodrigo Desde la época La Bailona Bueno y con los muchachos Con los auditores También De esa época Mira aquí hay uno De los históricos Saludando Giovanni Capitani Giovanni es uno De los históricos De auditores Del programa La Marilú También mira Buenas chiquillos Ahí están Históricos del programa Saludando Efraín Rivera Buenas noches Bailomaníáticos Chicos Si estamos Estuviendo en stream Ya diga A la chica Que hizo una sesión En ventana privada De Chrome Buen dato Hay que pasárselo A la maca A ver Espérame Buen dato Tremendo dato Le voy a sacar Un pantallazo A lo que Estás hablando Lo que pusiste aquí Ahí está el pantallazo Y se lo voy a mandar A la maca Porque en realidad Yo no tenía idea Que Aquí Lo voy a mandar Al grupo Le va a llegar A todos Los que están En el grupito Aquí está Claro Estamos usando StreamJab Entonces Eso Le voy a poner Aquí hay un consejo De ¿Quién era? De Mr. Brunot Aquí Un consejo De Mr. Brunot A ver A ver si Se puede conectar La maca De nuevo Giovanni Que la maca Bote esa porquería De computador Bueno Para Para Si utilizan Firebox No funcionará Bien Astromike Un trasnoche Si Rodrigo Fue en salida No es trasnoche Oye Rodrigo Cuéntale a la gente Que ha sido De tu vida Como andai Yo creo que la mayoría De la gente Te sigue Pero Pero digamos En que andai Estáis con una fundación Cuéntale un poco De tu vida A los muchachos Bueno He estado con Harto Ajetreo Hoy Hace Un año Ya que estoy Trabajando En paralelo A todas mis cosas Y gerenciando Una empresa Un gran amigo Charlie Clark Que es un Gran amigo De rutas Espirituales De conciencia Ufológica Él está Realizando Estamos realizando Una fundación De conservación Y conciencia Cuyo AC Principal Fue justamente En medio Del punto En medio Del parque Pumalín Él adquirió El punto Douglas Townkins Hace un tiempo atrás Con la finalidad De conservar Este lugar Hacer algunas Investigaciones Científicas En torno A la preservación De la gran cantidad De especies Que están en peligro De extinción Poder proteger Todo este lugar También Tenemos allá Cualquier cantidad De huiñas Huillines Árboles Importantes Como el alerce Ponte tú Y ahí también Lo vamos a ocupar Como un centro De reunión De discusión Sobre temas De conservación Y temas De conciencia Estamos todavía Ahí ya En los lineamientos Finales De la fundación Y también Tenemos una Abrimos una parte Social Charlie se Quedó bastante Impresionado Por el tema Del COVID En Chile El tema De mucha gente Que necesita ayuda Así que Nos dedicamos Esta última semana Mientras No tenemos Los movimientos Ahí en el fondo En medio Del parque Pumalí Nos dedicamos Ahora A algunas Campañas Donde estamos Ayudando A algunas Personas Y fundaciones Que están A su vez Necesitan De apoyo Estuvimos Ayudando A la fundación La Rosa A la sede Específicamente En Uñoa Donde está Nuestro gran Amigo Luis Altamirano Hicimos también Una ayuda Ahora A un amigo Que trabaja Específicamente En el asistente social Que está Cargando Un cefán Del sector El bosque Reunimos Cerca de 75 Sacos De ahí De harina Para alimentar A 450 Familias Que están En condiciones Vulnerables A su vez También Hemos llevado Algunos Concentradores De oxígeno También Hogares De ancianos Estamos Full Esta semana Se vienen Más ayudas Todavía Estamos Revisando En cuatro Frentes Más Hicimos Un convenio Con la Municipalidad Santiago Para poder También ayudar A personas Que están En Carencias De alimentos Sobre todo Niños De familias Que tienen Problemas Que iban a Sus colegios Se podían Alimentar Ahí Bueno Estamos Intentando Sufrir Eso Nosotros En paralelo También Tenemos Una obra Muy linda Que nos Está Ayudando Ahí Nuestro Gran amigo Erick Bellido Tú sabes Que hoy día Es comisario Investigaciones Está a cargo De un asunto Aspectos También Culturales Y Vamos a Realizar Una función Para niños Justamente Pasó 3.000 niños En situación De riesgo Una función Para el Día del Niño Que va a ser Justamente Una obra De teatro De una Compañía Que hacen Entregan valores Entregan muchas Cosas re lindas Eso se va a grabar Y se va a Repartir En algunas Municipalidades Que tienen Los sistemas Para hacer Llegar esto Por vía internet A los niños Acerca de 3.000 hogares Estamos full 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 Está re bonito Y bueno Nosotros también Dentro de la fundación Tenemos la parte Ufológica Que cumple Un factor Fundamental También Pero Mientras tanto Creemos que es importante Cuando se puede ayudar A hacerlo Y Darnos cuenta Que Siempre es posible Tender una mano Que no hay que Ahí Que en alguna Medida No hay que Hacerse los locos Y cuando se puede Hacerlo Lo más importante Todo esto Que hemos podido También llegar A mucha gente Que De repente Se organiza En términos Individuales Y dice Oye Bonito Lo que están Haciendo Cómo Podemos Nosotros Ayudar También Y eso Lo encontramos El descuero Es decir Que Toda la gente Se vaya aprendiendo Se vayan haciendo Ciertas redes Cadenas De ayuda A distintos lugares Y esa es la idea Nosotros damos Un impulso Pero que todos Se sumen A este impulso Y Feliz Feliz De poder estar Haciendo Esta labor Ahora vamos A ayudar También A unos hogares De A unas Directamente A unas Organizaciones Que están trabajando Con migrantes Que están Con mucho problema Y Varias familias De migrantes De Cuba República Dominicana Colombiano De Haití Un montón de lugares Que están bien Complicados Y también Vamos a Abrir una brecha En esa área Es agotador Pero es hermoso Así que Lo que más nos da La energía Y esto se lo agradezco Enhoramente a Charlie Porque Él fue El impulsor Un poco De todo esto Es increíble Como a veces La gente Es increíble Como cuando Ves el sufrimiento Realmente Y reaccionas Puedes generar Una Una Diría yo Una cadena De De ayuda Una cadena De vida Finalmente Y Yo feliz Feliz Muy agradecido Sobre todo Porque él No ha No ha No ha colocado Ningún tipo De De veros A la ayuda A lo contrario Disponemos De esto Dale nomás Rodrigo Para adelante Y bueno Él está un poco triste Porque no ha podido Venir a Chile Por el tema del COVID Y esperamos tenerlo Luego acá De mi hermano En Chile Y en una de esas Lo entrevistamos Acá también Por el programa Ya que Es un Personaje Súper interesante Charlie Una persona Con un tremendo corazón Está Próximamente A estrenarse La película Green Ghost Que es una película Que él protagoniza Donde se ríen Los superhéroes Norteamericanos Ya está listo Ya La distribución Estamos esperando El puntapié Probablemente va a salir Por Netflix O Amazon Una de estas De estas plataformas Entonces Ya está En Hollywood Acá Charlie Y Vamos a Vamos a tener Esa posibilidad Yo creo Conversar con él Un día lo podríamos Entrevistar Es muy entretenido Que cueste su experiencia En Chile Su experiencia OVNI Su experiencia También con chamanes Cómo se fue transformando Y cómo En los días Allá en Estados Unidos La ayuda también A mucha gente Tiene una Entre las grandes ayudas Que hace Él tiene una escuela De 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 héroes Que le llama Donde enseña Artes marciales A jóvenes mexicanos Han sacado Cerca de ocho campeones Y todo Le enseña Todo es gratis Allá Se forman Les dan Le enseñan El carácter La confianza Etcétera Así que Feliz Feliz De esta posibilidad Y poder compartir También esta experiencia Con todos los que estamos Acá escuchando Súper A ver cómo nos escucha Ahora la Maca Ahora sí Maca Está con rechazo Un leve Llamo ocho Nueve Vamos Maca No te duermes Maca No me he caído No me he caído Sí Me metí por Chrome Como dijo el amigo Por ahí Creía que ahora Está un poquito más estable Sí Llamo un leve rechazo Pero está Llamo unos diez segundos Ocho segundos De rechazo Pero estás Pero estás Oye Maca ¿Qué te acordás tú De los espacios Que Rodrigo Fuen salida? En la bailona Bueno Me acuerdo Del Del mítico Siempre he recordado De cuando Como el incidente De la bailona Es como el que más me recuerdo En verdad Pero De otras No sé Es que Siempre me quedaba De repente pegada Cuando a veces Hablaba del área Cincuenta y algo Me llamaba mucho la atención Me llamaba la atención También cuando hablaba De De la isla Friendship También También Y Sí Era súper entretenido Pero sobre todo El incidente de la bailona Que fue como Chuta Guau Por eso como Genial Y de hecho Una vez Yo le dije a Rodrigo Que Que después creo que lo hizo De que lo invitaba Al Al sector donde voy yo De vacaciones En El lago Golbún Que también es Como súper Conocido Con el tema De OVNI Y todo eso Y creo que después Hiciste Un Una Una visita Hacia allá Estuvimos con Julio También allá En el lago Golbún ¿Te acuerdas Julio? En el evento En San Clemente Que fue Espectacular Transmitimos con la Neurona FM En ese minuto Una jornada Ufológica En San Clemente Y No Lo pasamos muy bien Lo pasamos muy bien Hicimos una transmisión Histórica Con la Neurona FM Desde la orilla Al lago Golbún Algo que era Ya es súper Conocido El tema De avistamiento OVNI Sobre todo En el lago O en lo que queda Del lago ahora Porque con la sequía Quedaban Nada Se recuperó Bastante Ahora Ahora se recuperó ¿Sí? Sí Sí El H Bueno también Todo Todo se recuperó Mucho allá Qué bueno Qué bueno Pues yo cuando fui Fui hace Uy como A fines del año Sí a fines del año pasado Tenía sido por ahí Por octubre Y tenía súper poca agua De hecho Desde el mirador Desde uno de los miradores Que está pasando El retén De Carabinero Desde ahí No se veía el agua ¿Ya? No se veía el agua O sea Todo eso Estaba No sé Ahora está Está bastante recuperado Pero allá Sí Es sector De El sector De avistamiento De hecho Yo me acuerdo A ver De ha sido como El año 95 Por ahí Que estábamos De vacaciones Eran como Las 9 de la noche Y Se escuchó un ruido Como cuando pasa El camión de la basura Ponte tú Así como un ruido Como Como muy Muy grueso Muy ronco Y Bueno No pescamos mucho Porque en verdad Como que dijimos Un ruido Una vibración No supimos de qué Y después al otro día Salieron las noticias De que Justamente Ahí mismo En el pueblo En Panimaida Se había Visto Pasar un ovni Que se había ido Hacia el sector Del lago Y fue justo A la hora Que sentimos Ese ruido Entonces Es un sector Como Bastante llamativo Con el tema Ovni Pabuloso Pabuloso Y el día menos pensado A uno le pasa Las cosas Eso es lo bonito Pero ahí Lamentablemente No lo vimos Pero sí Escuchamos ese ruido Y que de ahí Al otro día Salió en todas partes Oye Se nos une A la tertulia El gran chaparro Hola Buenas noches a todos ¿Qué tal ¿Qué tal Chaparro? ¿Cómo vas? Rodrigo ¿Cómo estás a todos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué bueno Sorry Latrazo No Está bien Oye Y los que quieran subirse Me avisan Por algún lado No sé por dónde Pero me avisan Y a ver Si los podemos Los podemos subir Al streaming Hasta que se nos caiga ¿No? Creo que son 10 personas Las que podemos meter aquí Así que Los que quieran conversar Me avisan Por interno Ah ¿Se acuerdan La típica frase? Por interno Y vemos Cómo Como subimos Oye El Giovanni ¿Se acuerdan Del Giovanni Capitani ¿O no? ¿Quién se acuerda Del Giovanni Capitani? ¿No? No Yo no Yo me acuerdo De él De la Neurona FM Pero si Si era de antes También La AFP La cayó Cuando Justo cuando estaba Hablando De la AFP La Maca Se le cayó Hola Buenas noches ¿Han sabido algo De estado de salud Del tío Mauro de Arriento Luchito Mario Algo tenía Algo Algo Le había pasado Al Lucho Mario ¿Tú Tuviste El labio vivo? Sí Estaba con una Bacteria Tengo entendido En el estómago Así que Estaban ahí Tratando de Identificar bien Y todavía Estaban en Recuperación Pero me imagino Que estaban atacándolo Con antibiótico Y todo eso Le mandamos Harto saludo Al Lucho Mario El gran Lucho Mario Está con el Trasnoche De la Bio Bio Para los que no No sabían De lunes a viernes O de De domingo a jueves En realidad Es como la noche Del domingo Hasta la noche Del jueves Pero como está enfermo Ahora estaba El personaje ¿Cómo se llama El muchacho De reemplazo? No me acuerdo Esteban Esteban Barahona Esteban Barahona Exacto Y nuestro amigo Nuestro amigo Ay Que estaba En la cooperativa Oh no me va a Perdonar Que no me acuerdo Me va a llegar Espérame Gonzalo Barrera Mi amigo Gonzalo Barrera Gonzalo está Los fines de semana En la Bio Bio Así que Puros amigos Nomás en la Bio Bio Oye Grande Rodrigo Comentan aquí Don JHM68 La Macuca Decía Vengo al tiro Espérenme Ya lo voy a probar Ahí está Haciendo su Mauricio Pino Grande Rodrigo Buenas noches a todos Don Héctor Vergara Briseño Buenas noches ¿Cómo le va? Roberto Araya Rodrigo por favor Comenta sobre La Isla Kent Yo trabajé por ahí Me gustaría saber Si hay casos nuevos Por ahí Rodrigo La Isla Kent ¿Dónde está? ¿Qué pasa en la Isla Kent? La Isla Kent Está frente a Está cerca De Chiloé Está en toda esa zona De la región De los lagos La verdad Que mucha gente Confunde la Isla Kent Con un tema De Friendship No tiene nada que ver Ok El mito de Friendship Se basaría en algo Que estaría en la península Los Chonos Ok Inclusive En OVNI Cuando hicimos El capítulo de Friendship Hay un minuto Que se desembarca La famosa Isla Kent Y obviamente Que no se encuentra Absolutamente nada Sino con unas muñecas Como Antigua Etcétera Etcétera Pero no No hemos tenido Mayor reporte Si la región De los lagos Ha estado Activa Hemos tenido Algunos Reportes De observaciones De OVNI Hace un par de meses Atrás Pero la cosa Ha estado bien baja Te digo En términos globales Yo creo Sí Ya voy a Sacarle la mano Aquí lo reservé Especialmente Para el programa Están Arrancando Por el coronavirus Los alienígenas Pero Hemos tenido Muy Muy poca Actividad Más bien Mucha confusión Histeria Mucha Seudo Información En un principio Pero No Nada que Nos diga Que estamos Presentes De observaciones OVNI Auténticas Ok Y aquí Tertulias Urológicas Que nos Quisieron Decir Weón Viejo Weón Tertulias Urológicas Había 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 Otra Que eran Las tertulias Tufológicas ¿No? Chau Urológicas Eran las tertulias Esas tertulias De Urana FM Eran Pero De Miedo Efraín Rivera Julio Mándale saludos Al amor de mi vida Marisa Abel Jopia Por favor Pero por supuesto Saludos para la Marisa Abel El amor de la vida De Efraín Rivera Teníamos que hacer Oye Julio Dígame Señor No sé si No sé si lo hablaron Pero El hashtag Debería ser Que vuelvan NeuroUFO Que vuelva NeuroUFO Sí Buen programa Muy muy buen programa De NeuroUFO Contémosle un poco A la gente Nació en la Neurona FM Por eso se llamaba NeuroUFO ¿Cuántos años Hicimos de NeuroUFO Ahí Rodrigo? Como dos o tres Tienen que haber sido Bueno como tres años Sí Sí como tres años Como tres años Sí Y Y después ya Se acabó la Neurona FM Tuvimos un Un espacio Hasta que el año pasado Retornamos En la Punch Radio Del gran Rodrigo Villegas Saludos para Rodrigo Villegas Que nos presta También esta plataforma Yo no le vi El crédito La semana pasada Rodrigo Villegas Nos presta Esta plataforma Por la cual Podemos salir Por Facebook Y por YouTube Así es que Gracias a Rodrigo Villegas Que auspicia Con esta plataforma De Stream Y Rodrigo Tenía la Punch Radio Y ahí yo le dije Rodrigo Rodrigo Vayámonos a hacer NeuroUFO A la Punch Radio Y ahí tuvimos Creo que fueron Doce O catorce Programas Que estuvieron Bastante Interesantes Estuvieron bastante Entretenidos Ahí no sé Cuando volvemos Cuando volvemos Con NeuroUFO Rodrigo Yo creo que Sería cosa Decir Upa y Charupa No va Yo estoy en materia de encuesta Está todo votado En materia de encuesta Julio Nos colocamos De acuerdo Y Y le damos Ok Porque Sí Sí No Ahí Le damos No más Porque hay mucha gente Que me ha preguntado Por el programa Y creo que es bueno Se vienen nuevas cosas En este minuto Así que Hay que Hay que hacerlo Hay que lanzarnos al agua Rodrigo Pinto Otro histórico De las noches De la violona Buenas noches A todos A todos y todas Este es un hombre Así Pinto Crea En este caso Publicidad Dice Pinto Crea Servicio Gráfico Oye Qué bueno Buen logo Tiene el Rodrigo Pinto Que sea Más linda El mío A ver A ver Momento Momento La maca La maca La maca La maca Vamos a revisar No pero tú Qué tenés No te digo Es que yo también Tengo Tengo mi Mi pyme De publicidad Ah pero hagámosle Publicidad Al tiro Al tiro Por más Tendríamos que Haber partido Por ahí ¿Dónde? Al tiro Dime Al tiro Síganme en Instagram Makukart Design Momento En Instagram Makukart Con las dos K Sí con las dos K Makukart Como arte Design 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 De diseño No voy a pegar un carrilazo ¿Sería como así? ¿Una cosa así? Justamente Ya ¿Le falta la roba no más? Sí Le falta la roba Se la ponemos al tiro Si esto es Ahí Ya Vamos Claro Ahí está Ahí está ¿Qué te puede encargar la gente al tiro? El aviso Sí Mira Todo tipo Todo tipo de publicidad Desde video Post para YouTube Para Facebook Para Instagram Tarjeta de presentación Imanes para los refri De todo De todo Flyers Ayer estuve encargando unas palomas publicitarias Para unos negocios Unos carteles Para unas señoras que vendían carbón De todo Rotulación de vehículos Páginas web Todo Todo lo que sea publicidad gráfica Ahí Integral El servicio 5% de descuento para lo que diga Noche de Radio Ese ¿No? ¿5% de descuento? ¿No? Puede ser Ya la estamos siguiendo Ya la estamos siguiendo Justamente Con descuento ¿Quién llegó? Al descuento ahí para los amigos Mira Llegó Llegó Vamos a subir al tiro A Cedis Guerrera Ahí llegó Mira Vamos 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 subiendo Vamos subiendo Saludos ¿Cómo están? Buenas noches Hola, hola ¿Todo bien? ¿Tú te ven? Wow Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto el señor Fuenzalía Ya aprendió el puro Para los que no lo alcanzan a ver Ahí está en primer plano El puro Del señor Fuenzalía Ahí está Un buen Montecristo Ese puro ¿Cuánto dura? Este lo va a durar poco Una hora Una hora Dependiendo el tiro Pero este es un Montecristo Número 3 Bastante agradable Como para este momento Para compartirlo Recordando cuando estábamos En la En la minería En la bailona Que ahí uno prendía Y dejaba todo ahumado En la minería En la minería En la minería No era tan dramático Como si lo era En la neurona FM Porque en la neurona FM Estábamos en un departamento De un dormitorio Con un living comedor O sea, de dos ambientes Y en el invierno En el invierno En cargo Este personaje Que ustedes ven aquí Este 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 En el invierno Se venía a fumar puro O sea Sí O aspiraba Y el O aspiraba Y el rico sabor De la habano Que llevaba De De la honradez De la honradez De allá de Talca La honradez Sí Juan Carlos Lillo No te cagáis de frío Sí Era una de dos Yo me acuerdo que una vez Una vez Una vez Juan Carlos Creamos una vitola La idea Se la di Y él La manifestó Una vitola Vitola se le llama A lo oscuro Directamente Una vitola especial Llamada Majestoso Que lo llevé Una vez El programa Pero el Majestoso Era De fácilmente Este tamaño Enorme Gigante Así Ahí podía estar fácilmente Tres horas Y prender Y prender El Majestoso Y Maté Todo tipo De fantasmas Oye Julio Quería preguntarle A Rodrigo Si se acuerda De la anécdota Cuando estuvimos En el último programa En La Chilena Cuando hicimos Un alboroto En la Plaza de Armas Ese 30 De diciembre En la madrugada ¿Cuál alboroto? No se acuerda Cuando nos tomamos La Plaza de Armas De Santiago No se acuerda No me acuerdo A ver ¿Cómo acuerda? Es que tengo Unos flachazos ¿Se acuerda Cuando fue El último programa En La Chilena Y nosotros salimos Ya después Nos echaron De la radio Y nos fuimos A protestar Fuera del De la radio Abajo de Philips 40 segundo piso Empezamos a gritar José Pepe Y otros más Que Martín No se va Cantábamos 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 Eran tipo Cinco y media De la mañana No me acordaba ¿Estáis seguros Que está ahí? Sí Y está grabado Está grabado Eso hablábamos El sábado pasado Hay un VHS Perdido por ahí Que está Esa última grabación Del programa Buenísimo En salida Está ahí No habrá sido No habrá sido Juan El 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 doble Alien El clon Alien Entre los rumores Perdóname Rodrigo Que lo diga Pero entre los rumores Que hay Es que Fue en salida El reptiliano Que no pasa No hay Si tú ponías Una foto Si tú ponías Una foto De Rodrigo En la bailona Y ponías Una foto De él Ahora No han pasado Los años No La cantidad De cosas Que se dice Fue en salida Terrible De hecho Te estaban pelando Hace un ratito Te estaban pelando En Facebook ¿Cachaste o no? Sí Casi te estaban Dedicando un programa Bueno O sea Tener a Fue en salida En noches de radio Puta Es como ya Si nos están pelando En otro lado Es como tener La exclusiva Aquí mismo Buenísima Buenísima Estamos de mano Ah Allá Estoy intentando Ubicar A un amigo Nuestro Que nos acompañaba En el grupo Que quería ver La posibilidad De ingresar No sé si estará Que es José Eugenio Ford Ford se fue A Inglaterra ¿No? A Inglaterra Quería conectarse De Inglaterra Vivía con nosotros Acá Así que lo estoy Intentando ubicar Mándale Mándale el link Que le mandé yo Al grupo De La Bailona Ya Voy a Mientras Comandante Fuen salida Falta el puro No quieren imaginar El humo En los estudios De La Bailona Junto con las docenas De Cigarra y Martín No Eso era algo ya De otro nivel Eso ya era No Al otro día Providencia Estaba con pre-emergencia O sea No 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 Era Para los que no fumábamos Era algo así Pero ya Onda No tenemos mascarilla No hay alguna No pueden Podemos sacar los micrófonos Para afuera Para el patio Para el patio Al aire libre Claro Su habano Al hacer caridad A los cubanos Corresponde Buenas noches Para todos Educador Hola Llegué tarde La de las artes marciales ¿Qué es la de las artes marciales? No canché Que ve Pongo Que ve Metido Que artes marciales Bueno ¿Qué están hablando? No sé Buenas Saludos a la bailona Saludos a Respergu Saludos a Respergu Pamela Buenas noches Pamela Saludos también Para Will Núñez Oye Tengo galetes Saludos Pero Se cortó la barba Chaparro Qué bárbaro Un pura pelusa Mira Giovanni Calentani Como así Que era chaparro ahí ¿Ah? Aquí tiene El 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 Si no Si yo les pongo aquí Esto Dice Buena cabro Un abrazo Cotelé ¿Quién era Cotelé? A mí me suena Oh También me suena Yo no voy a decir quién es Yo me acuerdo algo de quién es Pero no voy a decir quién es Hola ¿Qué tal? Saludos a Código Rodrigo Sí Ya estamos aquí en la radio Educador Me dejaron muertos de frío esa noche De la bailona Y caminé todas las florillas Mirándose al cielo Buen recuerdo Mira Como hiciste caminar a la gente Rodrigo fue en salida Ya Javiera te saluda Javiera está saludando a Rodrigo Rodrigo saluda a Javiera por favor ¿Qué tal Javi? Welcome Vamos a poner a Rodrigo ahí Como está saludando a él Ya Ahí saluda Invitado de lujo Panelista de lujo Pero Es parte de la casa Saluda a Rodrigo fue en salida Le manda a Rodrigo Jofre Efraín Rivera Grande Oye Todo el recuerdo para Martín Chávez Recordemos que el programa pasado Hicimos todo el programa de recuerdo de la bailona Y nos acordamos mucho de Martín Recuerden visitar el sitio en YouTube De 251-0509 251-0509 El fax Donde está el video que hicimos Con motivo de los 3 años del fallecimiento de Martín Que Martín está con nosotros Y Martín nos está ayudando Nos está dando la mano Para que sigamos con este Con este rollo de La maca está escuchando ¿no? Sí Ahí está la maca Y escucha Vamos todavía Vamos todavía Está en línea Está en línea ya Oye Nos faltó un gran recuerdo de la maca De Martín Tú dijiste en el video Que había estudiado audiovisual Un poco motivada Por el cuento de la bailona Martín ¿no? Sí Sí porque Me gustaba el tema de ir para allá De estar Viendo como lo coteaban El tema de Más que nada de comunicar De estar en contacto con la gente De ir más allá Con el tema de la comunicación De saber Y poder comunicar emociones Todo Entonces me quedó gustando Y hasta que dije ya Filo Estudiemos esto Y después trabajé en radio En una radio comunitaria Estuve Casi dos años Más o menos Dos o tres años Pero las hice todas Estuve de directora de programa De productora De locutora Las hice todas Entonces fue así como ya Full el sueño cumplió Así que Estuve en Canal 13 también Un rato Pero Como que el tema tele No me gustó tanto Me gustaba más Más temas radio Qué bueno Fíjate que a mí A mí me emocionó mucho Voy a contar una influencia Que no sé si la debería contar Pero bueno No voy a dar el nombre Hay un auditor Hay un auditor Del programa Que me sorprendió a mí Me hizo llorar Hace como Va a haber sido Seis Seis o ocho años Atrás más o menos Que yo me comuniqué Que yo me comuniqué con él Nos conectamos A través de Facebook Y me mandó una carta A través de Facebook Y él decía Él es profesor Hoy en día Y este amigo Y este amigo decía Puta Gracias a ustedes Hueón Soy profesor Porque ustedes Me metieron el bichito Hueón De ver lo que uno quería Y con unas palabras Hueón Que me lo dijo O sea Estoy haciendo como un resumen Pero así Apretadísimo Pero yo quedé emocionadísimo Y yo se lo hice saber Eso a Martín Y Martín estaba también Súper emocionado De esta persona Que nos decía Oye Marcaron La vida Y así como Así como la vida De este amigo Que es profe Está la vida también De la maca Está la vida De Chaparro De De Sergio Y de tantos más Del Claudiño Que uno no Yo creo que Y yo creo que fue en salida Y te voy a dar al tiro La palabra Rodrigo Yo creo que uno Cuando uno hacía la bailona En una radio AM ¿No? Que era primera sintonía Sin lugar a dudas Pero era una radio AM No era una radio FM Era una radio AM Uno nos Nunca jamás Nosotros Llegamos a pensar O a imaginar La repercusión Que iba a tener Este programa O sea Que nosotros El año 96 95 96 97 Hubiésemos dicho Terminando el programa Con Rodrigo Fuenzalía ¿Te imaginas? ¿Es que no fueran a recordar En 2020? ¡Oh! ¡2020! O sea Es como si nosotros Ahora Ahora Domingo 9 de agosto De 2020 Estuviéramos diciendo ¿Te imaginan Que este programa Que estamos haciendo Ahora En este minuto Sea escuchado En el año 2045 ¿Qué buena reflexión? Es como Es como decir No, esto es imposible Es imposible Lo que estamos hablando Ahora Los recuerdos Del año 95 Vayan a escuchar En 2045 Pero capaz Porque esta grabación Va a quedar ahí Va a quedar en el Va a quedar en YouTube Va a quedar en el Ciberespacio Y a lo mejor Más de alguno Va a decir En algún minuto A ver Voy a teclear Noche de radio A ver Qué hacían Noche de radio Qué existía Noche de radio En el año 2020 A lo mejor No escucha a nosotros Pero nosotros En el año 96 97 98 Con Rodrigo Con Martín Con Mauricio Con la Pamela Con la gente De Polichow Con todos los controles Que pasaron Con el Cara sucia Jamás Pero jamás Imaginamos Que un programa De radio Que nosotros hacíamos En la noche Con todo el cariño Iba a ser recordado 20 25 años Después Jamás ¿Sabes Julio? Yo creo que la clave De todo esto Es lo que hablábamos El sábado pasado De De lo que es La magia De la radio La esencia De la compañía Hablábamos mucho El sábado pasado De que el programa La Bailona Acompañaba a mucha gente Que estaba estudiando De noche Gente que trabajaba La gente del pueblo Y obviamente Como dices tú Cuando se hace un programa Con cariño Con dedicación Con pasión Esto queda Queda en el recuerdo Queda en la memoria Y aunque pasen los años Se empieza a recordar Y eso es lo que hace falta Hoy día En la radio Telefonía Hoy día Hay mucho programa grabado Mucha música Pero falta Estos espacios De conversación De temas De lo que puede hablar Rodrigo Lo que puede hablar Chaparro La maca Eso hace falta Y creo que estamos Marcando un poco De historia Para el año 2045 Rodrigo ¿Se quedó pegado Fonsalía O está muy atrasado? Lo abdujieron Se quedó pegado Lo abdujieron Oye Rodrigo Fonsalía Ha estado toda la noche Viendo si eran Otro tipo de luces Y nada que ver No aparece nada Lo que grabé Eran ovnis Eran ovnis Lo que grabé Ojalá generaran Desde hoy Tertulia ufológica Mira Tertulia ufológica Habíamos los cafés Ufológicos Buenas noches Y gracias Dice Rodrigo Muchas risas ¿Cómo están los amigos Windblower? Saludos muchachos Rodrigo ¿Qué pasó con el caso De la andinista Que vio una nave En la cordillera Rodeado de Foo Fighters Le vamos a guardar Esta pregunta Me acuerdan De esa pregunta También neuroescéptico Buen programa La Neurona FM Neuroescéptico Don Cristian Sánchez Cristian Sánchez Y además El neurodebate También eran dos También eran dos Claro Hicimos dos neurodebates Ahí Ufológico Con la gente En la neurona Metimos Cuatro Ocho Éramos como quince Éramos como quince Personas En un solo ambiente No Eso fue Eso fue Buena Terrible Notable Fue algo Me acuerdo Que habían cuatro panelistas Por un lado Cuatro panelistas Por el otro Confrontaban Teníamos El oso Haciendo control Al fondo Yo con un camarógrafo Con un amigo camarógrafo El Max Haciendo cámara Oh no Fue súper bueno Saludos para Cristian Sánchez Cristian Sánchez Tiene una súper iniciativa De la escuela De astronautas En Aquí en la sexta región En 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 Poquito Antes de Rancagua Y pasando Pasando el túnel Para allá No me acuerdo Cómo se llama La localidad San France Mostazal Creo que está en Mostazal Tiene su escuela De astronautas Súper interesante Esta iniciativa Donde le enseña A los niños Ciencia Así que saludos Para Cristian Sánchez A ver si lo invitamos Un día Cuando me compre Una buena cámara Voy a andar Para todos lados No son normales Ya sabes Aquí voy Ah Qué buena Buenas noches a ustedes Yo estoy corriendo Los cielos Que hay esta noche Eh Ya estamos Eh Hola Buenas noches Buenas noches a todos Los que están conectados Bueno Buenas noches General Ahí se conectó Rodríguez En el grupo Dice No fumar Aquí se conectó Rodrigo Ahí volvió Rodrigo Pero volví Sí Eh Casi me olvidó Que es la pregunta Que te había planteado Alguien se acuerda Bueno Quién iba a pensar Entonces ¿No? Íbamos a ser recordados Eh En una cantidad de años Eh Realmente muy bueno Tu ejercicio Julio Porque implicaba Esa fidelidad Que había A nivel de las emociones Yo creo que Una de las cosas Importantes Eh De la bailona Fue conectar Emotivamente Eh Con cosas Que sí Con cosas Desde los cumples Conectábamos Todos los mundos Eh En su minuto Y tratando Con mucho respeto A la gente Al auditor Tratando de interpretar El sentir Un poco Al auditor Yo creo que Se paseaban Por todo Nos paseamos Por todo tipo De temas Y siempre Tratando De entregar De comunicar Lo mejor Hacia la gente No estábamos Por cumplir Un tiempo Por cumplir Un espacio Por andar Carteleándose Ni mucho menos La idea era Nutrir A la gente Con contenido Con emociones Con todo tipo Diría yo De instancias Que permitieran Generar Una dinámica En cada uno Que al otro día Después de los programas La gente Se llevara algo Y eso yo creo que Eh Fue logrado Y era algo que Era la motivación Que teníamos ¿No? Eh Hay rescato También Eh A Carlitos Ibañez Eh Nuestro astrónomo Que Con su astropoesía ¿No? Ilustraba Con su conocimiento De astronomía Que eran verdaderas Cátedras de astronomía Y lo que nos llama La atención Es el nivel De las preguntas De los auditores Si tú escuchas La bailona De aquel entonces Los programas Que han rescatado Gracias justamente A 251 509 Malperrín Tú te Es impresionante Tú escuchas Hoy día Esos programas Y Te cultivas En términos Astronómicos Es increíble Unas preguntas Que hacían los auditores Así a nivel de No sé Espectro electromagnético Etcétera Distancia astronómica Eh Gente Que realmente Se lo tomaban en serio Y yo te digo Eso no lo he visto En ninguna parte Ni en la televisión En ningún lado Ese nivel de interacción Que se dio Y por algo Uno de los reclamos Que hasta hoy día Uno podía escuchar De los amigos auditores Porque miércoles Lo hacían en la noche Porque nadie podía dormir En nuestro público Ese era el principal El reclamo Que siempre uno tenía Ah Que tenía que estudiar Al otro día Que tenía que ir a trabajar Pero él me quedó Escuchando toda la noche El programa Y eso Lo implicaba Capturamos un público Que hasta hoy día Sigue siendo Un fiel Un fiel público Y evidentemente Que ahí el magnetismo De Martín Era a mi entender El principal factor De reacción Tenía un magnetismo Una forma de comunicar Cómo te mantenía en vilo Eh Realmente Martín se las mandó Y feliz de haber participado En el En el En el De rescatar De rescatar Ese espíritu Porque mucha gente Que no lo ha escuchado Hoy día Eh Quieren un poco Esa dinámica Y Y Que creo que Eh Como tú bien dices Nos hemos mantenido En el tiempo todavía Con esto Siendo recordado Eh Y eso lo encuentro Maravilloso Se ha creado Como una especie De familia Eh En la cual Siempre Estamos luchándonos Estamos interaccionando Y Estamos manteniendo Siempre el recuerdo También vivo de Martín Que él está vivo En este minuto Está compartiendo Con nosotros Y feliz por eso ¿Te acuerdas Que para el aniversario Del Del avistamiento Bueno Estuvimos en el chat De De 251-0509 Saludos para él Y para el mal perro También Que mantienen vivo Ahí el espíritu De la bailona Sí Fuimos en ese chat Y alguien No me acuerdo quién Alguien dijo Eh Ese día Del avistamiento Se tiene que haber Abierto un portal Se tiene que haber Algo Abierto Algo Cósmico Que Enlazó Enlazó A todas las personas Que Eh Escuchaban la bailona Eso Me pareció Me pareció Al menos romántico Al menos romántico Es que esa reflexión Eh No le hemos tomado El peso a todo eso Imagínate Qué nivel de comunicación Había Qué nivel de sinergía Entre el público Porque todos Hacíamos el programa Yo creo que Es importante Rescatar Que el público Que había ahí Un público Realmente notable Porque eran capaces De escuchar Explicaciones Realmente Que eran Altamente complejas Un público Que les gustaban Insisto Los contenidos Un público Que no era Un público fácil En el sentido Que no se trataban Cualquier cosa Eh Y por lo tanto En aquella noche Eh Se produjo Algo cósmico Es decir Un avistamiento Es un anomalía Aeroespacial No identificado Ahora Una experiencia A ese nivel A mi entender Es una experiencia De contacto Directamente Los ovnis Se mostraban Hacían pirotecnia Frente a nuestro Había una secuencia De De cierta Que uno podría interpretar Como una cierta Conciencia Que estaba Perfectamente Entendiendo Lo que pasaba Arriba de la radio Y eso Eso Es una Señal Así Potentísima En nuestros Propios Límites De que a veces La comunicación Genera quizás Fenómenos Más trascendentes De lo que nosotros Podemos realmente Evaluar Eso para mí Me quedó Súper Súper claro Con esa noche Que la buena Comunicación El buen sentido La buena dirección Puede repercutir Así en el universo Y llamar la atención De otros auditores Eh Más bien espaciales Entre comillas De hecho Julio No sé Si estoy bien O estoy equivocado Cuando fue el avistamiento Estaba Carlos Ibañe Leyendo un poema En ese minuto Exacto Estaba leyendo El poema El Cair Y todo comienza Cuando termina De recitar El Cair Y ahí termina Recitar Y empieza el avistamiento Por eso La reflexión Que me dice Después que terminamos El programa Me dice Me queda claro Que los extraterrestres No quieren nada Con la ciencia Pero sí con la poesía Eso le quedó Súper claro Y también A mí me quedó claro Que había algo Maravilloso Que se gestó Imagínate Que el capítulo De La Bailona Fue el primer capítulo Que estrenamos En la serie OVNI El primer Capítulo de OVNI Fue el incidente De La Bailona Y fue el que marcó Más rating De todas las dos temporadas Marcamos 45 puntos De rating Con el incidente De La Bailona Después colocamos El incidente De La Bailona En el documental OVNI sobre los Andes Para Discovery OVNI sobre los Andes Era la primera apuesta Latinoamericana De documentales OVNI En la llamada Semana de la invasión Extraterrestre Para Discovery Latinoamérica Competimos contra 14 Documentales Británico Norteamericano Y el resultado Fue Que batimos El rating histórico De la cadena De Discovery Es decir Ese documental Con el incidente De La Bailona Batieron el rating Histórico Heavy Y se ha seguido Dando Es como que Eso tenía un impulso Sumamente potente Porque había una verdad Ahí Yo Tengo todavía La cinta Luis Látan La cinta Del video Con los 18 minutos Que en total Grabó De los OVNI Fueron como más De varias horas Pero los rescatables Son como casi 20 minutos Y la idea mía Es poder digitalizar eso Y empezar Ya a Analizar Porque hay muchas cosas Que Captó la cinta Que no eran visibles Ante los humanos Y hay muchas cosas Que no se captaron Lo que sí me dio lata Es que no pudo No pudimos Tener acceso A las otras dos Grabaciones Que hubo esa noche Porque había otras dos Personas grabando Y nunca Finalmente Tuvimos acceso A esas grabaciones Y si alguna vez Algún auditor por ahí Que estuvo esa noche Tuvo Alguna cámara Que tome contacto Con nosotros Porque para nosotros Sería Importantísimo eso Ahí pusimos en pantalla El poema De Carlos Ibáñez Que tiene Un pseudónimo ¿No? Oye Rodrigo Dice Saludos muchachos Rodrigo ¿Qué pasó con el caso Del andinista Que vio una nave En la cordillera Rodeado de Foo Fighters? ¿Cuál de todos los casos? Es que Yo tengo Sí Porque Andinista Hubo un caso De un andinista Que vieron casi Como una especie De batalla espacial Donde habían Foo Fighters Habían unos ovnis Triangulares Etcétera Etcétera Que Posteriormente Los fui investigando Y me hallé Que Parece que Hay Algunas discrepancias Porque encontré Un testigo De aquella oportunidad Y hay un poco De discrepancia De la manera Como observaron Esos objetos Por eso el caso Lo tengo ahí Medio stand-by Pero caso De andinistas Vio una nave Con el Rode Foo Fighters No sé si se referirá A ese caso Directamente Porque tuvimos Muchos reportes De ovni Y ojo Que gracias A la bailona Pudimos hacer La base De la serie OVNI Porque hubo Varios casos Que nos reportaron En la bailona Y después Los tomamos Y los colocamos En la serie Oye De nuestro amigo Cristian Sánchez Sigue con su Escuela de astronautas ¿No? No tengo La menor idea Yo creo que sí No No, nada Rodrigo Reptiliano Dice Yota M El único Que sí Conozco De Farni Qué cantidad De conversaciones Extrañan La música De fondo Esa o la otra O la En serio Dice Yo recuerdo Cuando Rodrigo Con salida Se vestía Como Raymond Reddington La neuro Ufo ¿Quién ponía La música? La música La ponía El oso Andrea Claro Es para Dejar el tiempo De X-File Ahí está No, era entonces La canción De Neuro Ufo Saludos Para Marco Aguilera Que dice Que buena La reunión Saludos A Valparaíso Que nos está Escuchando Desde allá Marcos Hoy Julio Ah, espérame Charlie Claro De Arte Marciale Ahí está Ya, ahí está Ok Dígame Hoy Julio Desde Los internos Me informa Que te manda Saludos María Luz María Luz Una auditora Desde Bernardo Que tiene mucho Mucho cariño A ti Julio Sí, la Marilu Y Danilo Saludos a Danilo También Sí Desde San Bernardo Saludos a los dos A la Marilu Y a Danilo Ahí un Se creó Ese romance Radial Ahí No, súper bonito Así es Así que saludos Para ambos Oye, lo de Charlie Clark La arte marcial Es claro Porque Charlie Clark Hizo una película De artes marciales Por eso Ahí está Lo de la arte marcial A mí se me había olvidado Dice El humo pasa Hasta los parlantes Afuera Vamos a estar Arte marcial Era tipín Tipín Dice El taquilla Boys Cotelé Hola Rodrigo Y a todos Un abrazo Para la Pamela Sigue igual De guapa El Vagona Boys Cotelé Río Gallegos Saludos Desde Argentina Río Gallegos Saludos La gente Me está escuchando Fuera de Chile También Pero por favor Mira Rodrigo Soy Desde Río Gallegos Manda un saludo Para Río Gallegos Saludos A Río Gallegos Amigo Un gran abrazo Saludos Julio O Rodrigo Consulta Alguien Usted O todavía Siguen O ya no No sé Contacto Con los primeros Piloto de aviones Que Obviamente No decían su nombre Código Azul Código rojo Los corresponsales Los corresponsales De Punta Arena Creo que era uno Claro Punta Arena Sí pues Exacto amigo Estaba Carlitos Muñoz Código azul Un día lo podríamos Invitar A Carlos Muñoz Una vez En Instagram Vivo ahí Con Carlos Y fue de suceso Porque realmente Las cosas que pasaron En el año 97 En Punta Arena Fueron brutales Yo todavía recuerdo Una vez que Carlos Me estuvo intentando Ubicar Todo el día Y porque había pasado Lo extraordinario Y el único minuto Que tuvo al final Para ubicarme Fue la bailona Y me da un reporte Al aire Ni siquiera había sido Filtrado Y era un reporte De película Es decir El minuto Que Carlos cuenta Que están yendo A un lugar Donde viaja Ante un Colaborador De Ayón Que era camarógrafo Del canal regional Había sido rodeado Por una luz Que emitió Unos fogonazos Y él estaba En una van Y en un minuto Veía una figura Pasando rápidamente Y de repente Aparece una criatura Así Con una cabeza Como pelota de fútbol Y brazos largos Y el tipo arranca Y están Y ahí nos cuenta Al aire Y ese programa Lo rescató Está en este minuto En el canal De 2510509 Que es muy bueno Porque El medicio textual Que están viendo Están haciendo mediciones Y de repente Y lo cuenta al aire A unos metros Aparece un objeto Alargado Así Como 80 metros Balanceándose Con una luz roja Al centro Y él lo intenta grabar Y no lo podía Captar la cámara Lo veía en los ojos Pero no lo captaba En la cámara Esto al revés Como comúnmente Ocurre en estos hechos Que la gente a veces No los ve con los ojos Pero si la captura La cámara Y ahí ellos Se aventan A enfrentar Este objeto Parten en el vehículo Y de repente Ven que aparecen Dos luces Y sale un auto negro Así Que pasa al lado De ellos Y todos los relojes Todos los marcadores Que dan con las agujas Pegadas Y en el auto No hay nadie Como las películas De Ciencia Ficción Y se dan cuenta Que donde estaba El objeto Y donde partió El auto Había una quebrada Se maternizó En el aire Esa experiencia La increíble Me recordó Las investigaciones De un periodista Norteamericano John Q Que es en su libro Proyecto Cada día de Troya Él es el primero Que denuncia Este tipo de casos Cuando los Ufonautas Aparecen Camuflados En automóviles Etcétera Etcétera Y eso lo lanza Al aire Cuenta ese reporte Crudito Al aire Y yo que así Wow Impresionado Esas cosas Son maravillosas También Código rojo También en Iquique Cuando habla Del encuentro Que tuvieron Con unos amigos Con Rodrigo Y Paula Yáñez Allá En el norte En la Pampa Perdiz Con una serie De objetos Que pasan por encima También Y que lanzan Unos cobonazos Todo eso Se juntaba al aire Y eran sucesos Extraordinarios Los hechos De menos Ese tipo de sucesos Que no se han vuelto A repetir Me imagino Oye Seguimos con los comentarios De la gente El comandante Porrosa El tabaco De la sinapsis Da la sinapsis Necesaria Para visualizar Vimanas ¿Qué son Vimanas? Ah Los Vimanas Los Vimanas Son Las interpretaciones Son Artefactos Aparatos Que se hablan En los libros Sagrados De la India En el Ramayana Creo en el Spanish Uno de esos libros Feliz Un abrazo 28M Welcome Bienvenidos Después me voy a contar Que es 28M Los Vimanas son Según Kazantsev Sargó De la escuela rusa De De los Los padres De la astroarqueología Ellos interpretan Estas visiones Como Objetos Voladores No identificados Eso se llama Vimanas Perfecto ¿Quién es 28M? 28M Es una linda Comunidad Que se generó 28M Por el 28 de mayo Tuve una Un live En Instagram Que duró hasta las 5 de la mañana Pero fue un live Que se dieron Estos temas Como Al estilo De la bailona Y Profundizamos En temas De la conciencia En unas cosas Unos tópicos Tan Realmente potentes Que se generó Una comunidad Interesada En investigar En profundidad Estas cosas Seguir estos temas Y De una comunidad Que ya tiene su página En Instagram Tienen un canal También propio Pueden visitar A 28M En Instagram Y ahí estamos Alimentando Constantemente De estos temas Estos tópicos De gente Realmente Son amigos Y amigas Que Es una de las cosas Positivas De esta pandemia De cuando Los seres humanos Generamos Redes bonitas ¿Ok? Redes De crecimiento Oye Saluda a toda la gente Que nos está escribiendo A Pilar A Cecilia Carlos Flores Dice una vez Por esos años Se anunció Que venía un asteroide Yo escuchaba Ama Por esos años ¿Saben algo? Tenía 10 años En esa época Bueno acá A cierto tiempo Pasan asteroides ¿No? Oye Y no Pero ¿A usted no les pasó La talla Del cometa Que fue Que anunciaron Alguien? No Sí Que fue Que querellas ¿No? A lo mejor A eso se refería Sí Lo contamos La semana pasada En la Universidad De Chile Que se querellaron El paso Claro Se iban a querellar El paso Del asteroide Iba a generar ¿Quién se está riendo ahí? Ya Yo estoy solo El paso Del asteroide Alguien Alguien A risa por ahí El paso Del asteroide Iba a generar Un ¿Jueste? El paso Del asteroide Iba a generar Un caos En la Tierra Y se iba a acabar La vida Mejor ni me acuerdo Mayores detalles Porque si no Se quedó pegado Rodrigo Eso fue Mire Mi cacha Que estoy atrasado Con los mensajes Se quedó pegado Rodrigo Saludos De Rodrigo Soy seguidor De él Efraín Rivera Dice Tengo varios capítulos De neuro Ufio De neuro Debate Marco Mira Ah buenísimo Marco Nicolás Verazain No hemos sabido Más tampoco Del Nicolás Ya No Nada Gracias por tu saludo Guillermo Fredes Un gran abrazo La importancia De la bailona Y de esta noche De radio Es la memoria El hoy se come El espíritu Martín Ustedes son parte De un alma colectiva Llena de recuerdos Valiosos Que son alegría Mira que súper bonito Lo que dice Que bonito Sí Verdad eso Muy bonito Vaya mi primo Seco La Gaby Arellano Mira No acordamos Harto de él La semana pasada Sí La semana pasada No acordamos Harto de él Rodrigo Jofre A propósito de astronomía En un rato más sale la luna Pegado a Júpiter Un evento más de astronomía Fantástico Otocayo Eh Saludos Para 251-0509 Dueño del canal Por el cual estamos transmitiendo El día de hoy Comienza muy temprano Y siempre llego tarde No puede ser Saludos 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 desde Granero Cuántas noches me quedé Escuchándole El otro día muerto de sueño El gustito por estos programas De conversaciones y ovni Empezó con el Pato Varela Eso nos dice Juan Carlos Gómez Juan Carlos Gómez Morales Nos comenta por Grande Grande Pato Jamás he visto un ovni No en extraterrestre Pero sí he sentido Entes espirituales Mira Es un campo Bonito La comunicación Es un campo De conciencia Colectivo Pregunta Para un amigo Pensar Yo creo que sí Yo creo que sí Hay un Un autor Que me iluminó Bastante En el tiempo Llamado Jacob Greenberg Que era un Eurofisiólogo De la UNAM Eh Que fue el primero Que hizo Ejercicios De En términos De diseños Experimentales Con protocolos Científicos Para medir La existencia De la telepatía Y otros fenómenos Psíquicos Y él trabajó Mucho con Chamanes Mexicanos Él fue discípulo De una tremenda Curandera Que es una leyenda Vivía Llamada La Pachita Y era una Viejita De más de 80 años Que caía en estado De trance Y operaba A sus pacientes Con un cuchillo Los abría El 70% Era pacientes Desahuciados Les sacaba Los tumores Les pasaba la mano Y no había Absolutamente nada Greenberg Quiso intentar Descubrir el truco Cómo Mierke Hacía el truco Nunca pudo Encontrar truco Lo contrario Él se dio cuenta Que ella Era como Entre comillas Manejada Desde una realidad Que nuestros sentidos No podían percibir Y era a partir De eso Que Genera su Teoría Sobre la conciencia Y él hablaba De la existencia De lo que él Denominaba La latice La latice Era un entramaje De si el universo Es un entramaje De información Y que nuestro cerebro No solamente crea Sino nuestro cerebro Una especie De radar También nosotros Recibimos información Es muy interesante La tesis De Greenberg Y La vida de Greenberg También Greenberg Misteriosamente Desapareció En el 94 Nunca se tuvo Rastros de él Inclusive hay un documental Que pueden ver en YouTube Llamado La batalla por el templo Donde sale la vida De Greenberg De todos Sus grandes aciertos Yo actualmente Hago clases En la Universidad Profesional de Puebla En México Voy más o menos Una vez al año A hacer clases Y la rectora De la universidad Fue el brazo derecho Jacobo Greenberg Trabajó muchos años Con él Inclusive En uno de mis viajes Ella me entregó Una copia De la tesis De doctorado De Greenberg Un tipo realmente Extraordinario Y que A mí que tiene Unos padres En neurociencia Y que logró Ir más allá Y él cree Que eso Que hay un campo Al cual tenemos Acceso Todos los seres humanos Y eso está siendo Confirmado un poco Con algunas tesis Como Roger Penrose Y Hammerhoff Penrose Una de las 15 mentes Más brillantes del mundo Colega Stephen Hawking Un físico Notable Penrose Y él habla De la existencia De que Todos los seres humanos Finalmente Tenemos acceso A una conciencia cuántica Producto de nuestra propia Estructura neuronal Que en nuestra neurona Existirían Unos componentes Llamados microtúbulos Que se comportan Bajo la ley De la física cuántica Y que finalmente Esa información De nuestra existencia Es la que trasciende Y vuelve al universo Según su tesis En ese sentido Él habla De que somos Inmortales Derechamente Entonces algo de eso hay Y por eso estamos Comunicados Hoy día Y tenemos Algunos intereses Siempre Los seres humanos Yo creo que buscamos Alguna Grado de trascendencia Independiente Que estemos un poco Más o menos dormidos Oye nos pregunta Erick Bellivo Comisario de la PDI Sí Es comisario de la PDI Sí Exactamente Exactamente A ver si alguna vez Entrevistamos a Erick También Yo creo que Erick Podría haber participado En este minuto Porque siempre está Vivo a A participar A ver si A ver si lo entrevistamos En el próximo programa Lo tenemos por panelista ¿Sí? Siempre que no se puse bien Pues no lo van a tomar preso Alex Alex 76 Alexi 76 Hola buenas noches Soy de Valparaíso Les comento que he escuchado Todos los días La bailona Y grabó 28 cassettes Del tema OVNI ¡Guau! El terror Los tengo bien guardados Mira ¡Oh qué buena! Como siempre Nuestro amigo 2510501 Tengo la posibilidad De compartir el audio Vamos a ver ¿Qué le respondió a Mario? Rodrigo Cuéntanos ¿Qué ha salido De Friendship? Nada Hemos estado recopilando Sí, muy buena información Estoy asesorando Dos grandes proyectos Sobre el tema Uno de ellos Es de Cristóbal Valenzuela Un cineasta Chileno joven Que está haciendo Una recopilación Buenísima Sobre los inicios Yo lo estoy ayudando Para una testimonial Documental Sobre el tema De Friendship Me he encontrado Con testigos De incidentes De la década De los 80 Estamos trabajando Con el contacto original Sí, me logré Encontrar ahora También con una amiga De aquel entonces De aquellos años Monato Cobra Porque era una De las amigas De Ariel Y que tenía Una tremenda experiencia Y he estado Recopilando Información De aquel entonces Código Mario Pizarro Saludos Saludos para la maca Dice Tendré que dejarlo Mi bebé me llama Lo sigo por chat En Youtube Saludos para la maca Que nos tuvo que dejar Saludos maca Por la bebé Marco Aguilera Era de terror Lo que pasaba En Punta Arena Así es Así es Pregunta Código verde ¿No? Sí Código verde Me acuerdo El rojo Rojo azul Lo más creo que era Sí Código rojo Y azul Sí Rodrigo El documental Que te mencionó Algún carabiner Que la vi Una cuca ¿Viste el documental Que mencionó Pato Oueño En Neuro Ah Nunca lo vi Nunca Nunca Marco Vio el documental De Pato Que lo realizó Junto con Jorge Anflus Que hicieron un trabajo Viendo un caso En un lago De una desaparición De un padre Y un hijo Que se le atribuye A fenómenos ufológicos No Nunca lo vi Escucho Una niña Riendose Guau No sabemos Bueno Yo ahora Me he metido Harto en ese tema El tema De la transcomunicación Instrumental Más adelante Les voy a comentar Al respecto He estado Haciendo unas Investigaciones En esa área Pero los asteroides Ustedes Yo tenía 10 años Me la creí Entera Lleva años Pensando Que el asteroide Era verdad Era verdad Que venía el asteroide Pero nosotros Se viene otra Quiere ya Se viene otra Quiere ya Claro Año Lo adelantamos Claro Adelantamos En el tiempo El asteroide Y le dimos Un carácter Dramático Al asteroide Pero no No era nada Más que eso Sorry Si provoque Algo Un trauma Provocamos Aguante Hola a todos Recuerden el laburo Mira Saludos para Felipe Apablaza Gran estrella Buenas noches Muchachos Cristian Espinosa Regresando a la bailona Esa comunidad De auditores Y la amplia De la audiencia Del programa Algún modo Accedimos El campo Que menciona Greenberg Pregunta Yo creo que si Si Yo creo que si La prueba de ello El 17 de julio Del 1997 Yo creo que Ahí se cumplió Una tesis Yo me reía Un poco De algo de Valé Yo siento que El ufólogo Que más respeto Junto con Heine Y un par De demás Hay muchos Ufólogos buenos También Jack Valé Una vez lo escuché Decir que La inteligencia Es fenómeno Ni manipulada Medio de comunicación Para producir Cambios sociales Lo encontré Como ¿Cómo voy a manipular Medio de comunicación Marciano Transmitiendo? No me hacía mucho sentido Y Hasta que no tuvimos La experiencia En lo empírico Que efectivamente Puede ser el presidente La Bailona Porque hubo una Una directa intervención En un medio De comunicación Y un efecto De tipo Psicosocial Yo estoy convencido Que Los visitantes Experimentan También Y ven Y ven Distinto Tipo De Vectores De Intervención Y uno De eso Fue el programa Y aprovechando Una época Había una oleada Recordemos Que estamos En medio De una tremenda Oleada Fumos afortunados Cuando comenzamos Con la Bailona En el año 96 El segmento De OVNI Cuando comenzamos A partir de una entrevista Que me hace Martín Producto Del Congreso Mundial De Hipología Que hicimos En mayo Del 86 Del 96 En aquel entonces Junto a Paola Maluje Y Solea Chacón Fundadoras de Aion Organizamos Un congreso A puro pulso Que fue Notición Por todos lados Que hubiera Un congreso De Hipología A nivel mundial En Chile Fue un tremendo Notición Y parte de la noticia Como éramos parte De la noticia Nos entrevistamos Un montón de medios Y ahí Empezamos a hablar Una noche Me entrevista Por Martín Por teléfono Y Martín dice Que empiezan a llamar Así empezaron A sonar El teléfono En la radio Entonces El tema Estaba candente Y ahí nos invita Y ahí nos lanzamos Pero nos lanzamos En un periodo Que nosotros Estábamos teniendo Muchas reportes De OVNIs Como que los visitantes Tenían un escenario Propicio Para prospectar Yo me acuerdo Que De una conferencia En la Academia de Guerra A la Fuerza Aérea Aquí en el estamento Donde se forman Los oficiales De mayor rango Y parte central De la conferencia Fue el incidente De La Bailona Y donde les dije Textual Esto demostró Que podría haber volado Cualquier cosa Sin que ustedes supieran Así que Deben estar como atentos A estas cosas Porque Esto fue Claro Estuvieron casi Tres horas Estos OVNIs Dándose vuelta Y absolutamente No tuvimos Una reacción De nada Ni de nadie Oye JHMP68 Hoy y siempre Existirán lágrimas Por el término De La Bailona Y la pérdida Temprana De Martín Pero estas son Y serán El sustrato Donde nacen Conciencias Que aprecian Al otro ser humano La vida Radio y televisión Yo llamé una noche A La Bailona Del desierto de Atacama Desde el Cerro Guanaco A 4100 metros Del nivel del mar En esa ocasión Estaba instalando Una repetidora Multibanda Para una minera Cercana En la cual Querían oír Rayos de la ciudad Y ese día Llegaba bien potente La radio chilena Y fue esa noche Que yo llamé Llamé una noche A La Bailona Desde el desierto de Atacama Guau Buenísima Buenísima Querían oír Espérame Noche vía radio Y de ahí vía Ah, esa noche Llamaron vía radio A La Central Y desde ahí Vía modem Hicimos una llamada Telefónica a la radio Y nos atendió El mismo Martín Chávez Presunto de tiempo En radio No pudimos salir al aire Pero lo grabamos En una cámara VHS Y alguien De ese tipo De una experiencia Maravillosa Porque la altura Y el vacío pleno Del desierto En una noche Oh, jura ¿Cómo se llama su persona? Muy buena Muy buena Aunque se va Al reloj de la pulsera Pegado a la cara No podías ver nada Cero contaminación lumínica Lo que daba la oportunidad De disfrutar El premio de los cielos Y oyendo a Rodrigo Julio Martín Muy tremendo Buenísimo Medio hilo Las medias peripecias Capaz que lo abrieron Y no se dio cuenta Bien, Fari Bueno, radio y televisión La cortina de Rodrigo Se abrió sola ¿Lo notaron? Bruno Rodríguez Muy buena noche Señores Un agrado Verlo en este nuevo formato La familia bailona Está renaciendo De las cenizas Martín Más vivo que nunca Martín Nunca se ha muerto Siempre ha estado ahí Martín La maca Dice Yo tuve un sueño Muy extraño Hace años Que volvía De una cirugía Realizada por extraterrestres Para quitarme El dolor lumbar Lo extraño Es que de ahí Nunca más Me dolió la cintura Oh, qué interesante Buenísima experiencia A ver si la amiga Toma contacto Con nosotros La maca Era la maca La llevaba con nosotros Ahí recién Ah, maca Va Ya Vamos Me vas a tener que contar Más detalles Como fue el sueño El próximo El próximo sábado La tenemos en vivo Fantástico Radio y televisión Dice Fue mágico Te queda en la retina mental Eternamente Saludos a todos Saludos y gracias Gracias por el recuerdo Otra vez La risa femenina Alguien está con una risa femenina Por ahí o no ¿Alguien está con Algunas féminas cerca? Yo estoy solo acá Sí También Sí, sí, Felipe Dejo la cama, güey Felipe Antes Perdón Quisiera Gracias Felipe Un aviso De la pública Nos hemos unido Los ufólogos De todo Chile Porque vamos a hacer El primer congreso Encuentro nacional De ufología En beneficio Del gran Luis Altamirano Un investigador De la vieja guardia ufológica Que tiene el gran mérito De haber recopilado Noticias OVNI Del año 1800 en adelante Tiene un trabajo Realmente exquisito Él está En la Fundación Las Rosas Saliendo de un COVID Después tuvo un accidente Una trombosis También salió De la trombosis Pero lo queremos ayudar Y vamos a hacer Un evento De beneficio El día 15 16 Del presente mes Van a ver Una conferencia Nacional de ufología Con ufólogos De todo Chile Via Zoom Hay pocas Ya están quedando Pocas entradas Vale Luca El día En Ion Informa Por Facebook Ustedes pueden entrar En Ion Informa O mi Facebook Y ahí están las directrices Donde se pueden inscribir Así que se viene bonito Porque nos hemos unido Todos los ufólogos De todo Chile Va a estar Marcelo Moya Rodrigo Bravo Víctor de Seifar La Javi De Anica Eliseo de la Vaca Antofagasta Patricio Contreras Un montón De amigos y amigas Andrea Simondini También de la Argentina Tenemos una Una invitada internacional Que va a encarar Estas conferencias Va a estar muy lindo Cristian Riffo También se encuentra Presente Entre los conferencistas Así que se viene Potente Bueno Que bueno Todos invitados Todos invitados A beneficio de Luis Altamirano Giovanni Giovanni nos dice Yo me acuerdo Con lo del asteroide Que una mujer llamó Y le pidió El mando Al Martín Y después le dijo Te voy a desunciear Claudinho ¿Te voy a decir algo? Sí No, le quería preguntar A Rodrigo ¿Qué relación Podría tener Hoy día Con lo que está pasando En nuestra humanidad Con respecto al COVID-19 Con respecto a los Más allá Fíjate que Yo creo que El COVID-19 Es la respuesta De lo que De lo que uno Podría encontrar En 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 los axiomas O O la O la enseñanza Filosófica Que uno Descubre A partir Ya sea Experiencias De contacto Experiencia De investigar Las culturas Ancestrales Siempre se habla De que El ser humano Somos parte De una totalidad Que permanece En un equilibrio En una En una Instancia Donde hay leyes ¿No? El universo Tiene leyes La naturaleza Tiene leyes Y yo creo Que lo del COVID-19 Es simplemente La respuesta A la transgresión De cómo el hombre Se ha portado El COVID-19 Sería perfectamente Evitable Si nosotros Si el ser humano No hubiese transgredido Quizás El hecho De tomar Un murciélago Que está Habitando En un lugar Determinado Donde sean Bacterias Virus De todo tipo Pero que están Confinados En una selva No tienes Para que ir a meterte A ese lugar Comerte el bicho ¿No? Y producir Todo un desequilibrio En cadena Es como una especie De Diría yo De bofetón Al hombre Decirle Oye ya Córtenla Es decir Han transgredido Todo Y la prueba Más contundente De esto De estos mecanismos De equilibrio De la naturaleza El hecho Que la naturaleza Se ha recuperado En poquito tiempo En muy poquito tiempo Nos dice Rápidamente Oye Yo sin ustedes No me demoro Nada en recuperarme Es decir No los necesito Precisamente ¿Ok? Y es lo que siempre Uno escucha De distintas Corrientes filosóficas Que aprendamos A vivir En periodos De balance Con nuestra realidad Y hemos creado Formaciones económicas Formaciones ideológicas Que son completamente Alienadas Sobre todo Porque tenemos Dirigentes Que son alienados Vamos siguiendo gente Hoy día la gente Está súper agresiva Está súper polarizada Yo creo que están Súper zombificados Cuando me hablan De la Apocalipsis Zombies Ya lo estamos viviendo Yo creo que toda La mala onda De Twitter Está llena de zombies Entonces Gente que se contamina Con lo peor del otro Y eso es lo que hay que Detener hoy día Un verdadero Un verdadero revolucionario Una persona Optimista Una persona Que respeta El entorno La naturaleza Los animales Increíble que esto Llevó a que los chinos Tuvieran que Dejar Un montón de costumbres Que son ancestrales Para ellos Dejar de De comer perros Dejar de comer gatos Dejar de Pero tuvimos que llegar A la muerte ¿No? Tuvimos que llegar A eso Como que da la idea Que pareciera Que en términos globales Parece que no aprendemos De otra manera Y la naturaleza Va a continuar Si el problema Aquí no hay que salvar Como dice un gran amigo Me dice Oye No hay que salvar Al planeta Hay que salvar al hombre El planeta se salva solo Somos seres humanos Los que estamos en peligro La naturaleza Se salva solita No nos necesita Mucho parece Entonces Es una invitación A replantearnos En todo sentido A mi entender En todo sentido Nuestra forma de consumo Sobre todo En las formas de consumo Dejar de ser De estar tan hipnotizado Por comprar tanto Por consumir Como loco Por comer Como cerdo Es decir Empezar a limitarnos Porque muchas veces Se le echa La culpa Generalmente A la última etapa De la cadena Muchas veces Se le echa la culpa A los poderosos A los grandes conglomerados Oye viejo Ellos existen Porque tú consumes Más de la cuenta Porque tú Compras más de la cuenta Si tú te midieras No generaría Esa cadena En la economía De grandes acumulaciones ¿No? Etcétera Esto nos hace reflexionar Yo creo que Es sumamente positivo Que esto haya ocurrido Porque es un Botetón de advertencia Pero aún parece Nos estamos aprendiendo Porque quedó demostrado La semana Que la tienda H&M De Vitacura La gente Fue como loca A comprar Exacto Pero que Olvídate eso Olvídate Imbéciles Imbécile van a ver En todas partes El tema El tema es que Tú Atines Ahora Y nos vamos a ir Si lo que nos pasa Vivimos como que Fuéramos eternos ¿No? Y vemos la muerte No, la muerte es súper necesaria Pero aprovechemos bien El oxígeno que nos estamos Consumiendo O sea Yo te digo Tomando un poco Lo que dice Rodrigo Si el pelotudo Que mató al abuelo O al papá Por ir a una fiesta En plena pandemia No aprendió más ¿Cachai? O sea Es súper básico Eso Porque hemos creado Insisto Una sociedad Psicopatizada De mucha imbecilidad De ausencia de empatía Que es La ausencia de empatía La psicopatía ¿No? Y tenemos que revisarnos A nosotros No echar toda la culpa Para afuera Uno tiene que ver En qué también Estamos pagando todo Entonces En esa medida Bien Yo creo que Se nos está dando Una oportunidad Vamos a salir de esta Vamos a salir de esta Pero va a venir otra Que va a ser Mucho más definitiva Esto siempre Tú cuando ves Las escuelas espirituales O ciertas escuelas filosóficas Inclusive Inclusive Cuando uno analiza Experiencias De abducciones De los 70 A los 80 Siempre los Visitantes decían Ustedes están dejando La escuadra en el mundo Se les viene fuerte Se les viene la mano pesada Lo dijeron por muchas partes Pero ellos no pueden Hacer la tarea por nosotros Nosotros tenemos que hacer Yo te haría Yo te digo Yo sería el primero En reclamar Si una alienígena llega Con una tremenda Nadie Me empieza Nos empieza a socializar Con su sistema De creencia No Si la pega La tiene que hacer uno No nos tienen que venir Y poner algo ¿Cachai? Significa que no aprendimos nada Que fuimos torpes No, yo creo Yo creo que tenemos Todavía muchos seres luminosos Y creo que somos seres Que podemos hacer el bien ¿Me entiendes? Y creo que podemos Cambiar un poco Y hacer nuevas formulaciones O si no Simplemente Vamos a desaparecer Y volveremos A la rueda del karma Como dicen Al samsara Como dicen los hindúes Pero yo lo encuentro Que es bueno Lo que está pasando Porque de otra manera No Imagínate Los ríos han llegado Están llenos de agua El cielo Hoy día había un abejorro En 30 años No había un abejorro Fue a nosotros Allá En el fondo En Reñigüe Llegaron las orcas Que habían desaparecido En 2012 Lleno de orcas Guau Que maravilla La capa de suena Se está reconstruyendo de nuevo Se reconstruyó de nuevo Que maravilloso Es una fiesta Los pumas están bajando Exacto Los pumas están bajando Lo que pasó Lo que pasó en Venecia Que se limpiaron Los canales Los canales se limpiaron Entonces Uno dice Guau ¿Me entiendes? Yo creo que Yo lo veo más así Hay gente que viene El virus fue creado No sé Yo para mí Es más racional La transgresión Yo Ojo pero yo no creo Que los pumas Están bajando Yo creo que El ser humano Está construyendo Está viviendo el pumas Eso es Eso es Oye Yo me inscribo En la tesis De que el virus Fue liberado Accidental O intencionalmente Y tengo pruebas ¿Cuánto qué? Tengo pruebas Que las voy a mostrar hoy día Las voy a mostrar ahora Documentos Así Ahí Ahí está No te vas a quemar No No Son documentos Públicos Son documentos 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 Que uno Que uno Recibemos querella Son documentos Que a uno le llegan Y uno a veces Como que lo lea A la rápida Y después tú te das cuenta Y tú decís Hoy yo leí Esto que iba a pasar Y empezáis a revisar A revisar Y claro Mira Voy a plantearlo Lo más rápidamente posible Y me voy a tomar parte Del programa Cinco minutitos Para explicarlo Muy sucintamente Yo digo Primero me planteo Yo digo ¿Por qué el virus Según lo que se dice Nace en un mercado En Wuhan En China? Me pregunto yo ¿Cuántos mercados En el mundo hay? Partiendo por el mercado Central de Santiago Partiendo por el mercado De Dalcaue En Chiloé Partiendo por el mercado Que existe Los mercados que existen En Buenos Aires En México En el mismo Estados Unidos En China En la India ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, qué casualidad Que en uno De Cientos De Miles Si no A lo mejor Por un millón De mercados En el mundo ¿Por qué se genera Un virus Ahí En ese mercado Y se propaga Tan rápidamente Al resto del mundo? Eso a mí Ya me llama La atención Yo digo ¿Por qué existiendo Tantos mercados De comida En el mundo Tantos mercados De comida O sea Yo al país Que viajo Al primer lugar Que voy Al mercado Porque sé Que es el lugar Donde mejor Se come Como el murciélago Pero yo he estado Yo he estado En mercados De comida En China He estado En mercados De comida En Japón He estado En mercados De Indonesia He estado En mercados O sea He estado En mercados De México Y no en uno De México No He estado En muchísimos Mercados En México Entonces yo digo Existen O sea ¿Cuántos mercados De comida Hay en África Con condiciones De higiene Mucho Más deficientes Que las del resto Del mundo? ¿Por qué no se generó ¿Cuál es la hipótesis? Espérame Para allá voy ¿Por qué no se generó El COVID En África? ¿Por qué no se generó En un continente Mucho más pobre Y se genera En China Un país Que no es Subdesarrollado Un país Que es Absolutamente Va a bajarlo ¿Por qué? ¿Por qué se dice Que se genera ahí? Ahora ¿Cuándo sale La noticia Del COVID-19? A fines de diciembre ¿No es cierto? En diciembre Bueno Si usted Yo aquí les voy a poner Un link Ese link Es A un documento De Naciones Unidas Que además Los voy a colocar En pantalla ¿Cuándo hicieron el ejercicio? No señor Este documento Está Lo voy a poner ahí Para que ustedes lo vean Se llama Un mundo en peligro ¿Ok? Y véanle la fecha Por favor Véanle la fecha ¿De qué fecha? Pero eso Lo hicieron en el ejercicio ¿Por qué? Eso no lo pedía Septiembre De 2019 Ok Hicieron el ejercicio Pero ¿Cómo puede ser El ejercicio Tan exacto Pero tan exacto Que en uno De sus párrafos Dice lo siguiente Déjenme Encontrar la página La que viene después Los patógenos Respiratorios De gran impacto Como una cepa Especialmente Letal De la gripe Plantean riesgos mundiales Específicos En la era moderna Los patógenos Se propagan A través de gotículas Procedentes de la respiración Pueden infectar A un gran número De personas En poco tiempo Y gracias a la actual Infraestructura de transporte Desplazarse con rapidez Entre distintas zonas geográficas O resulta que Este organismo De la organización Mundial de la salud Ya cachaba En septiembre Antes de septiembre De 2019 Que existía La posibilidad Que se generara Este virus Que es raro Entonces Ojo Perdón Uno Espérame Dale Déjame Déjame Uno No creo No creo Que el virus Se haya generado En diciembre En China De hecho Estados Unidos Posee Fotografías satelitales De los Hospitales de Wuhan Donde ya en agosto Existían Vehículos Un mayor número De vehículos Estacionados En los hospitales De Wuhan O sea Hicieron la comparación A ver Veamos Cuántos vehículos Hay estacionados En los hospitales De Wuhan Dos meses antes Y en agosto Y el número De autos Estacionados En agosto Era notoriamente Superior O sea No me vengan Con que el virus O en diciembre No Algo estaba pasando El virus En agosto Si es que no Antes Ya estaba Y este documento De Naciones Unidas De la Organización Mundial De la Salud Yo creo que así Lo reporta Este documento Está hecho Por especialistas Incluido Una especialista Chilena Hay una chilena Que tiene Que estuvo involucrada En la elaboración De este documento Y a mí me parece Muy extraño Que esté descrito Aquí pero Al pie de la letra Lo que ocurrió Con el COVID En los meses después Me parece muy extraño Es como si Es como si ellos En septiembre De 2019 Hicieran todo El panorama De lo que va a ocurrir Con el mundo Después O sea A mí Como periodista Me llama mucho La atención Eso es lo que Quería decir No, no conocía Ese documento No lo había visto Don Rodrigo Usted quería Ya Sí Lo que pasa Es que yo podría Colocar Lo siguiente El tema De los coronavirus Y todo esto Se sabía Hace mucho tiempo Que podía venir Una pandemia De este tipo Recordemos Que ahí Está un programa De mi amigo Juan Andrés Alpate Del año 2015 Donde él habla Y dice Textual Coronavirus O el COVID No sé cuánto Ella habla Del murciélago Eso ya se sabía Yo conversaba Pero espérate El coronavirus Es algo Genérico Sí Los envases Del ISOFORM Dicen coronavirus Y son de antes Del 2019 Ojo No, no, no Ojo Está Podríamos Inclusive Colocar en el programa Pero ya había Información Ya había información Hace rato Que se estaban siguiendo Estas cepas De ahí viene Recuerda Que estuvo El SARS Y un montón De otras pandemias También Y muchas de ellas Producidas Por el tema Que te digo El tema De la transgresión A mí me llamó Mucho la atención Ese programa De De SARFA Donde menciona Y menciona China Y menciona El murciélago Menciona Absolutamente Todo Y Que es la enfermedad De tipo respiratorio Yo creo que Habría que consultar Con un epidemiólogo O algún médico Porque yo sabía Que para muchos De ellos No era No era Una Era algo Como que se estaba Esperando Que en algún minuto Tenía que desatarse Hubo Un montón de pandemia En septiembre Que en septiembre De 2019 Coloquen Los sistemas Y capacidades Existentes En materia De preparación Y respuesta Ante brotes Epidemiológicos Son insuficientes Para hacer frente A la enorme repercusión Y rápida propagación Y rápida propagación De una pandemia Altamente mortífera Ya fuera de origen natural O liberada accidental O intencionalmente O sea Esta comisión Ya la alerta En septiembre de 2019 Va muy bien la letra Esos términos Pero claro Entonces Yo como periodista Yo digo A ver Pero aquí ¿Qué pasó? Sí Ya se estaba observando El tipo de estas pandemias Acuérdate Estuvo la H1N1 Etcétera Ya habían Biterracos Que andan dando vuelta Ahora Se especula De la peste negra Nuevamente Hay un rebrote En Mongolia Producto De unos tipos Que estaban comiendo No sé qué animal Unos chanchos parece No me acuerdo qué cosa Y de inmediato Cerraron las fronteras Con Rusia Cuarentena Etcétera Yo creo que vamos a estar Enfrente de varias cepas De este tipo Que se están desatando Producto Insisto De la transgresión Sobrepoblación Porque hay gente Que come estas cosas Pero también Una por una cuestión cultural Y otra Porque no tienen que comer Mira Vuelvo de nuevo Con el documento Dice Mediar requería Los países Y los donantes Y las instituciones Multilaterales Deben prepararse Para lo peor La propagación rápida De una pandemia Debido a un patógeno Respiratorio Letal De origen natural O liberado Accidental O intencionalmente Conlleva requisitos Adicionales De preparación Los donantes Y las instituciones Multilaterales Deben garantizar Inversiones Suficientes Para el desarrollo De vacunas Y tratamientos Innovadores O sea Ahora Lo sospechoso Lo sospechoso Para mí Eso que hice Liberado Intencional Es que Es que Como Estuvieran Datos De que Hay alguien Que estaba También Metiendo Manos Eso es lo que Hay de sospechoso Que digan Liberado Una cosa Natural Y otra cosa Liberada Intencionalmente ¿Cachai? Oye Julio Tu hipótesis Tu hipótesis Julio Como periodista Es para crear Un nuevo Orden Mundial O sacar Un negociado Sobre la futura Vacuna Que están Creando Si es que Ya no existe Yo Tengo dos teorías Muy Personales Podríamos decir así La primera Puede ser Un virus Que haya sido Fabricado En Estados Unidos Por ejemplo Y Insertado En China Para afectar La economía China Recordemos Que El año Pasado Claro El año Pasado Fue Una Tremenda Guerra Comercial Entre China Y Estados Unidos Por lo tanto Un método De la Guerra No Convencional Y eso Está Estudiado Hay libros Sobre Guerra No Convencional Es Insertar Un virus En el País Enemigo O sea Eso Está Está En los Libros Por lo tanto Es una teoría Es una teoría Que puede ser Y lo otro Puede ser Que en el laboratorio Porque no olvidemos Que en Wuhan Hay un laboratorio Precisamente De enfermedades Infecciosas De Que se dedica A este tema Entonces No vaya a ser Cosa que también Que lo hayan Se le haya escapado El virus Y lo hayan Estado manejando Y se le haya escapado El virus De alguna forma Con algún Científico Algún Algún agente De salud Que haya ido Para allá Y esto Se expandió Se expandió ¿Por qué? Porque es muy raro Que Esto se haya dado Se haya liberado Supuestamente En diciembre Y ya en marzo Está en Chile En Chile O sea ¿De qué manera Esto se expande Tan rápidamente Por el mundo? Desde un mercado De comida En un pueblito Que nadie Chino Que nadie Conocía en el mundo Como Wuhan Porque no van a decir Que conocían Wuhan Antes de De que No Era reconocido A nivel A nivel Claro Entonces Pero ahora Si es como Si es como tú dices Julio Que fue implantado Como se diga Se le fue la mano Totalmente No esperaron Que fuera Pero la teoría De Julio Disculpa La teoría de Julio Yo voy más De esas dos Yo voy más Por la primera Yo creo que los gringos Vieron que China Se le está yendo Mucho Mucho Y hay que bajarlo Como sea Por eso te digo Pero se le fue la mano Porque en Estados Unidos Ha muerto mucha gente Claro Se le devolvió Se le devolvió la mano Y la otra La otra Que yo no descarto También Es que pueda ser Puede ser Un virus Liberado Para algún laboratorio Que ya tenga Avanzada la vacuna Porque aquí El negocio Negocio Es creada El negocio El negocio Médico Es creada La enfermedad Creada la vacuna O sea No me vengan aquí Con el cuento De que Ah no Si los laboratorios No tienen nada que ver Oye Chaparro Pero entonces También tu Tu lógica Estados Unidos Sobre la misma Conspiración De las torres gemelas Fueron capaces De matar Casi 5.000 personas Para crear Una Esta famosa guerra Contra Contra su enemigo falso Que a la larga Petróleo Es verdad El fin Justifica los medios Claro Es capaz de matar A su propio pueblo Oye Los fuimos Muchos Antes de ir Antes de ir A los comentarios Antes de ir A los comentarios De la gente Les quiero presentar A la gente Que hizo este documento No es cualquier persona ¿No? Aquí están todos Los expertos Presidentes De la Academia Nacional De Medicina De Estados Unidos Hay aquí El fundación De la fundación Gates Hay un tipo De la República Popular China El director general Del Centro Para el Control Y Prevención De Enfermedades De China Lo cual No deja De ser llamativo Y lo más importante Para nosotros La doctora Janet Vega Morales Jefa de Innovación Y Tecnología Médica De la Red de Salud UC Cristus De Chile La doctora Janet Vega Fue la que participó En la elaboración De este documento Eso es lo más Les quería decir Oye Vámonos a los comentarios De la gente Porque si no Se nos va a venir Se nos va a venir La hora encima Y tenemos Muchísimos comentarios Por leer Ya aquí Aquí habíamos quedado Voy a tratar De hacerlo Lo más rápido posible Rodrigo Rapidito Rodrigo ¿Vienes a Coyhaique A dar conferencia? Espero alguna vez Ir a Coyhaique Tengo ganas Saludos Paula Paredes Saludos Saludos Desde La Serena Paula Bienvenida Felipe Apablaza Yo con la velona Y me convertí en gárgola Mirando a las estrellas Y acompañando de voces Y leyendas Gracias por tanta experiencia Y conocimiento A todos Muchas gracias La Maca La Maca Yo siempre salgo Al patio de noche A mirar el cielo Y extrañamente Siempre en el sector De la Cruz del Sur Veo como flash De luz Rojo y blanco No creo que cada vez Que salga a ver Pase algún avión ¿Qué explicación? Podría tratarse De un satélite Geoestacionario Ya A veces Los satélites Geoestacionarios Están a 30.000 kilómetros De la Tierra Van siguiendo La El movimiento De rotación De la Tierra Oh Es plana De rotación De la Tierra Y De mismo punto Podría tratarse Otra pregunta Patricio Consulta El agroglifo Del COVID-19 Que apareció Creo que en Inglaterra ¿Es real O tiene relación Con ovnis O full fight? No Es un fake Falso Ok La Maca Dice Lo de las luces En la Cruz del Sur Desde que empezó La pandemia ¿Nos estarán vigilando? Podría ser Habría que verlo Vamos a echar una miradita Pero en principio Todos esos Places Asimedologizos Que están en el mismo punto Y se repite continuamente Son satélites De geoestacionarios Astro Mike Con la pandemia Me di cuenta Que nos tenían convencidos Que pasamos el punto De no retorno Y que la naturaleza No se iba a recuperar Y se recuperó Más rápido Pilar Dice Hemos aprendido A mirarnos Internamente Toda la razón Hemos aprendido A mirar Hacia adentro Bien Es tan necesario Para poder Sacar las cositas Que hay que arreglar Y poder reconocerse También Con que el día a día Uno puede cambiar Y puede hacer De mejor manera Las cosas Y no cuesta tanto Sí Hay que arreglar Exacto La maca Esta pandemia Pensaba que lo material Al final No te sirve de nada Que necesita Y te falta el afecto Y contacto con los tuyos El abrazo El verse Etcétera Paula Várez Hay muchas personas Que vibran muy bajo Hay un tema De las vibraciones También Rodrigo ¿No? De las personas Sí Sí Algunos plantean eso Da la idea Que todos tenemos Un campo de fuerza Algunos teóricos Plantean eso Yo creo que algo De eso hay Evidentemente Y en este tiempo Más que nunca Han quedado Han quedado Vivencia Un poco Esa instancia ¿No? Hay algunos Que han recurrido A sus recursos Más primitivos Etcétera Pero esta es una manera De sacar nuevos músculos Pero músculos Que no hayan Que nos permitan Merecernos Tener continuidad Dame un segundo Que estoy viendo Quién viene después Esta Esta pandemia ¿Cambiará algo Nuestra forma De relacionarnos Con la naturaleza? Déjame ver Quién lo manda Porque no me sale Aquí Pero tengo que verlo En otro lado Espérame Un minuto Juan Carlos Gómez Juan Carlos Gómez Pregunta Si esta pandemia Va a cambiar En algo Nuestra forma De relacionarnos Con la naturaleza Los OVNI Los OVNI Nos estarán vigilando Para saber Qué haremos Después de todo esto Somos depredadores En todo sentido Este sistema Que gobierna El mundo Debe cambiar Así es ¿Podemos ver Alguna relación O no? Yo creo que sí Yo creo que Los visitantes Yo cada vez He ido Como cambiando Mi apreciación De lo que son Yo creo que ellos Están como Súper conscientes De que ahora La tarea La tenemos que hacer Nosotros Y quizás por eso Han desaparecido ¿No? Nos han dejado Espacio A que saquemos Nuestras herramientas Y podamos realmente Hacer algo Algo importante Por la vida Creo que La humanidad Está viviendo Tiempos complicados Somos culpables De no reflexionar 251 5109 Si quieren Escuchando risas Que hablan lindo Ahora ¿Y cuánto creen ¿Cuánto creen Que va a durar Todo esto? Tenemos para rato ¿No? Para rato ¿Cuál es tu visión? ¿Cuánto va a durar esto? Yo tengo la sospecha Que la vacuna existe Tengo la vacuna Que existe Y la están tirando Para que esta vacuna Siga aumentando Su valor Y Pero insisto Yo creo que Tomando el tema Del coronavirus Creo que también Nos está dando Una gran oportunidad Como ser humano De reflexionar Creo que también A mi modo personal Creo que también He tomado mucho caldo Cabeza Todo este tiempo Que he estado Trabajando desde la casa Tengo muchas cosas Que resolver Y ocuparme Así que lo único Quiero que Que aparezca Esa bendita vacuna Y hacer muchas cosas Que tengo pendiente De hecho No es casualidad De que este año Haya llovido tanto Acá en Santiago Sí Era como Los tiempos antiguos Claro Algo está pasando Pero para bien Para bien Ojo Para bien Yo creo que Chaparro Sí, sí ¿Cuánto va a durar esto? No No creo que sea Un corto plazo Yo creo que esto Tenemos para un Medio año más Por lo menos Medio año Lamentablemente Sí ¿Sergio? Sí Es lo mismo Yo creo que Va para largo Y también Y hace falta Que nosotros Tenemos más conciencia Porque El ejemplo Que dio también Dieron La gente Que le dieron Un poco libre Y fue un mol Buena Comprar esa ropa Y también Creo que cuando Sacara este gobierno También Pudimos Ser un poquito Mejor Oye Ahí hay un comentario A esta regeneración Ambiental Después de que Acabe las 40 Mundiales ¿Cómo evitar Volver a hacer Lo mismo? ¿Qué hacer? ¿Cerramos todos Los mercados? ¿Qué hacemos? Yo creo que Pasa Insisto Un poco Por Por las acciones Individuales Tú tienes que Actuar De acuerdo A A tu radio De acción Cuando veas Que hay cosas Que no pueden Que no dependen De ti Por lo menos Hazte responsable De tu radio De acción Y si cada uno En su radio De acción Es capaz De hacer Algún cambio Eso produce Los fenómenos Colectivos Porque ojo La historia Siempre va cambiando La historia No es la misma Hay cosas Que como que Aparentemente Se repitieran Pero hoy día Es muy distinto A 20 30 40 años atrás Pero insisto Si tú vas cambiando Hazte responsable De ti Si al final Cuando el que se muere Es uno No se muere A veces Es uno El que tiene Que darle Cuenta La vida Así que Hazte responsable De tu instancia Y vaya a dormir Con la conciencia Más tranquila Giovanni Dice que no creo Que haya sido Un murciélago Si fuese así Cuántos de esos animales Estarían infectados González González Morfeo Dice El virus Viene del planeta Mar Guau Le damos los saludos Correspondientes A Giovanna Caroca Bruno En ese mercado Comer todo lo que se mueve Esa es una de las razones Si Educador Uno tenía que partir Así Se aprende Un promo En biología Dijo que ese virus Fue creado por el hombre Si eso es verdad Yo lo escuché Yo me acuerdo ¿Te acordás Que el año Hace como un año Dos años Se cayó un avión Donde iban como Cuarenta Cincuenta Científicos Si Donde iban Tipos que eran dueños De patentes Para ¿Te acordás No me acuerdo En Ucrania Creo que fue No me acuerdo Me acordé De ese caso Por el comentario De que De que hay cosas Que seguramente Tienen alguna solución Pero esa solución Está como No la quieren Claro Y ojo No era una Don Fash No Felipe Apablaza Tenemos la capacidad De razonar Y no la No la ocupamos Si los animales Se cuidan Gracias Y producto De sus sentidos Entonces ¿Qué sentido Tiene hacer uso De razón Y no pensar Que actúan Peor que animales Tremenda reflexión De Super bien Yo creo que hay que Ocupar la razón Poner la disposición De De lo que somos Capaces De poder entender En restablecer Formas de equilibrio Con la Con la realidad Someter la razón Un poco A A A A A lo que tenemos Alrededor No tener la razón Como creernos La La mamá de Tarzán Y todo eso Que ese ha sido El gran problema De vernos como Demasiado especiales Pues es que De repente yo Me hago esta siguiente Pregunta Si nosotros Los seres humanos Copiés Un poco Cómo es el reino animal Yo creo que este mundo Sería mucho mejor Y también Yo creo que También como Tomando un poco Las palabras De Rodrigo Creo que también Para poder cambiar Un poco este mundo La gran clave Es empezar A cambiar Por uno mismo Eso Y cambiar Ciertas actitudes Yo creo que Tenemos la gran oportunidad Y que nos demos cuenta De que hay muchas cosas Que están pendientes En este orden Económico En este orden social Que la gente Vaya tomando conciencia Que vaya tomando conciencia Y este espacio De la radio También que sirva También en los que nos escuchan Y que si hay algo pendiente Con un amigo Con nuestras parejas Con nuestros hijos Que nos demos el tiempo No, no, nada La última vez Que yo hice ese ejercicio En radio Casi se creyaron Así que mejor Oye Patricio Belli Dice Que en la película Viajeros En uno de sus capítulos Fue sobre el virus Guau La vamos a ver Hay investigaciones Dice publicadas Incluso en el año 70 Paula Dice Solo podemos pedir Que quienes manejan Nuestras naciones O sea algo peor Que lo que nos depara Un futuro incierto Hoy en realidad El futuro es Muy incierto Hoy hablando del futuro Hablando del futuro ¿Ustedes vieron Ese juego de cartas Que fue publicado En los 90 Que predice Todo lo que está pasando ahora? No No, no es Viejos Es buenísimo Búsquenlo en YouTube Está el video Se llama Las cartas que predijeron En el 2020 Se los recomiendo De verdad Que hay pento ¿Y qué año fue eso? Muy bueno El 91 Un juego de cartas Sí ¿Verdad? Búsquenlo ahí Está muy bueno Hay muchas cosas Que están pasando Incluso ahora Sale incluso Lo de las torres gemelas No, está Está buenísimo Bueno Hoy los sims Lo habrán previsto ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Un pequeño Un cortito Sobre lo que dice Chaparro Vamos a ver Al tiro Denme dos segundos Estoy poniendo Ahí estamos Para que vean Lo que dice Algo de lo que dice Chaparro Creo que no hay nada Que decir Una imagen Vale más que mil palabras Antes de empezar El video Te invito A que te suscribas A mi canal Y me sigas En mi cara Muchas gracias Empecemos Durante la historia Hemos escuchado Que muchas personas Han dicho Que puede pasar En el futuro Pero un juego Que diga Lo que ha pasado Y tal vez Lo que vaya a pasar Has escuchado Pues te presento Al juego Illuminati Wow Es un juego Carta Estos juegos De mesa Típicos Pero Las ilustraciones De las cartas Son las Las que De verdad Muchas cosas Que están pasando Ahora Salen en ese juego Interesante Mira Deja Dos segundos Más Del video Solamente La introducción Para que vean Es un juego De cartas Creado Por el estadounidense Steve Jackson En los años Noventa Ojo Los años Noventa Hay que tener Claro Cuando fue creado Para que veas De que Estamos Hablando Illuminati Es el nombre De este juego De mesa Creado por Steve Jackson Y que fue Considerado Como el mejor Juego De ciencia Ficción Sin embargo Su temática Ha dejado Boquiabiertos A millones De personas A lo largo De los años Por la aparente Precisión De sus Predicciones Tenemos Tenemos esta carta Que es Líder Carismático Se les hace Un poco Conocido Rostro Medio Rosado Cabello Medio Amarillo Sí Donald Trump Como les Dije Esta carta Fue creado En los años Noventa Esta carta Te hace Recordar Algo Profetizó Lo del 9-11 De septiembre En Nueva York Acá Un dato Interesante Mientras Steve Jackson Estaba creando El juego Recibió Una visita De autoridades Del gobierno De Estados Unidos Ya Lo voy a bajar Hasta ahí Interesante Súper interesante Por ende Pero ¿Te acabo Un día Real? Sí Si el juego Existe De hecho Puedes buscar El juego Illuminati Sale la fecha Que se lanzó Que fue el año Noventa y uno Creo Ya Julio Complementando Acá La información De nuestro amigo Te envía ahí Si puede Colocar un cortito De lo que hice El salto En 2015 Ok Nos vamos Al tiro El No El 2015 Sí Me voy colocando Mientras Vaya Si Me van Ayudando Mientras Yo Bien 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 Está Interesante Está Muy Interesante Esto va A generar Más Más Instancia De discusión Y poder tirar Algunas hipótesis Al respecto Estoy a punto De jugar Más Puro Está tan Interesante Esto que Prendelo Prendelo No No Si Buscar Uno Que lo tenía Para una ocasión Especial Esto Lo amerita Si no es Ahora ¿Cuándo? Si no es Ahora Vamos a sacar Rodrigo Un minuto De ahí Una Proyección Hola Buenas noches Como si todo Estuviera preparado Exactamente Bruno Interesante Documento Ahí está El documento Les puse ahí Harto ratito El link Se fue El fin superior Es volver a un mundo Polarizado Guerra fría 2.0 251 0509 Está el caso De la epidemióloga De origen chino Que trabajó En un laboratorio De alta seguridad En Canadá Y viajó a China A la zona de Wuhan Cinco veces En los últimos años Y fue expulsada De Canadá En 2019 Ahí está ¿Cuántas Combinaciones? ¡Uf! ¿Y si este virus No tiene vacuna Como el resfrío Y solo tenemos Que generar defensas? Interesante eso Va a haber un Va a haber un Disclosure De parte del Pentágono ¿Quién pregunta esto? Déjame ver ¿Quién pregunta esto? Pablo Andrés Díaz Pablo Andrés Díaz Pregunta Si va a haber Una desclasificación De parte del Pentágono Si así será por la pandemia Para enviar la atención Le voy a preguntar Rodrigo cuando vuelva Mientras yo Voy a colocar El video De Salfate Aunque mis Convicciones Me dicen lo contrario Oye Así como vamos Vamos a romper El récord Del sábado pasado Vamos 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 Sí Vamos Ahora Vamos a invocar A Salfate Vamos a invocar A Salfate Perdón Entre comillas Este comentario Se lo voy a bajar Para después Vamos a lo que dice Salfate No voy a hacer No voy a hacer ningún otro comentario Y yo me voy a quedar callado No voy a hacer No corte Hay cualquier minuto No va Sí Cuando yo quiera Tengo la autorización De ustedes Tengo el poder ¿No es cierto? Ok Vamos Esto no se puede editar ya Estamos hablando De la CHCO 14 Ah ¿Cómo? ¿Cómo eso? Ese es el nombre técnico Que tiene esta nueva pandemia Ojo Pero ustedes van a entender Una pandemia Es cuando una enfermedad Desatadamente Para la cual no existe Cura inmediata O quizás nunca Atoma absolutamente Toda una región Con una cantidad De muertos Importantes Que por supuesto Obviamente Van falleciendo Conforme Se intenta encontrar La causa Y por supuesto Algún tipo de vacuna A ver Como pueden ver ahí Peligro de epidemia mundial Que podría ser Mucho más peligrosa Que todas las antes conocidas Como la H1N1 Y el ébola Que la existencia El año pasado Aparece un virus mortal Dice RT Capaz de pasar De los murciélagos A los humanos Ahora ¿Por qué es más peligrosa Que todas las anteriores? Porque esto amigo mío No necesita Como en los otros casos Mutar Para que se adapte Al cuerpo humano Y luego convertirse En algo nocivo Ya Esto es directo La enfermedad Lo tienen los murciélagos ¿Cierto? En Asia Particularmente En la región de China Y apenas Obviamente Por la feca Muy parecido Como adelanta En el cuerpo De la persona Se convierte De inmediato En un patógeno Que tiene Todos los síntomas De una fiebre Tremenda Consangrado Toc convulsiva Y a diferencia De que el otro Se muera Siete días En incubar Si es tener efecto Me refiero a la ébola Este en tan solo Tres días Se puede despachar Oye Salió Salfate Y bajamos El rating Al tiro ¿Qué querés Jujura Sorry Rodrigo Pero Córtalo 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 No pero Ojo Aquí estuvo fino Salfate Porque es verdad Hace mucho tiempo De hecho Gracias a esto Volvió a la red Pero El código Viene del murciélago Entiendo que el código Viene del murciélago La teoría científica Viene del murciélago De China Esa es la teoría científica ¿No era otro? No, no, no El código Viene de China Y del murciélago Estaba Tenía yo La duda Si era otro No, si es del murciélago También había leído lo mismo Del murciélago Y la tesis científica Era que un murciélago Está confinado Con todos esos bichos En una era determinada Que no tenéis Por qué transgredir No tenéis Por qué ir a comerte Un murciélago De partida Un murciélago No, hay que comerlo Y para más remates Te metes en un ambiente Donde no tenéis Que respetarlo simplemente Ese es el mensaje Puta, pero los chinos Comen Cosas que se mueven Se comen Son grandes Claro, tú En Cantón Tengo entendido Que cuando llega a Cantón Hay un letrero Que dice Acá se come Todo lo que tenga Cuatro patas Menos las sillas Las mesas Y todo lo que vuele Menos los aviones Es que es horrible Para el mundial Disculpa, Julio Para el mundial De Corea y Japón Tuvieron que sacar Los perros Los gatos De las ferias Para que no fuera Tan chocante Para la gente Para el extranjero Claro Yo cuando fui Fui a China Fuimos a un restaurante A comer comida china ¿No? Pero no es La misma No es la misma De acá Entonces Como están preparados Los restaurantes De allá Para los millones De turistas Que llegan todos los días Las cartas Tienen la fotografía Y algunos Están en inglés Y otros no Otros están en puro chino Con la pura fotografía Del plato Entonces teníamos Que empezar a ver Tratar de lucidar Qué es lo que era ¿No? Bueno Y en uno de los restaurantes Llegamos como a almorzar Tipo tres de la tarde Onda lo que había Y era como un plato Como un menú Entonces venían En una bandeja Venía una sopa Un plato de fondo Con arroz Y un postre La sopa estaba exquisita Muy rica Muy sabrosa Un plato de fondo También Eran unas verduras Con carne Bien Pero el postre Era como una leche Como una leche Como un año De guardar Así Media ver Busca Rancia Y no 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 la Yo no la probé Un compañero cubano Un amigo cubano Que andaba con nosotros La probó Como cuatro días Con diarrea O sea Era absolutamente Incomible Y nosotros decíamos Bueno esta cuestión La comen los chinos Y los chinos No se No andan enfermos De la guata No pasa nada Pero Y así había gente Que andaba con nosotros Que también había ido A restaurantes Y se había encontrado Bueno unas cosas Que tú decías Y así como que No hay algo más sencillo Un arrocito Deme un arrocito Un arrocito blanco Con eso yo quedo bien Porque no Harían Y un arrocito Primavera Claro Claro No tenés guantán Dame Dame Un kilo guantán Julio Nosotros Con Sergio Tenemos un amigo Que es chino El chino San Y este loco Tiene Tiene restaurantes ¿Cachai? Con la familia De comida china Acá en Chile Y él nos dice Nos contaba que Ellos tuvieron que Occidental Occidentalizar su comida Porque Si nosotros Preparamos acá La comida Como la comemos allá No comería nadie ¿Cachai? Dice porque Aparte de ser Y el de restaurante Igual Más o menos Reconocido Sí Sí Pues son Bueno Y él nos dice Usted no lo comería Oye Tenemos Pregunta Imagínate Cómo debe ser Pregunta Los ovnis Podrían ser Viajeros del tiempo Sí Yo creo que Hay un grupo De ellos Que pueden ser Crononautas Se comportan Son demasiado Humanos Y sus máquinas Son como La evolución Que van a tener De tener Nuestras máquinas Eones de tiempo Yo creo que Un porcentaje De ellos Podrían ser Crononautas Juan Qué buena palabra Esa Crononauta 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 Hay un cómic Hay un cómic ¿Qué se llama así? No sé si es lo que está ahí Los crononautas No lo digan Muy bueno Y habla de eso De los viajes En el tiempo Y como ellos No pueden interferir En la vida De la gente Que van a visitar Como turistas Que se Hace sentido No fui mal a B Con el juego De cartas Es que es real Ojo Es del 91 Si es verdad Yo soy adicto A los juegos De mesa Por eso Es que es real Te fuiste a la B Recordemos Que buena parte Del origen Del tema Illuminati Viene de gran Anton Wilson Exactamente Concuerdo Completamente Con 251 0509 Que es una joa El tema Illuminati Es un mito Por todos lados No tienen No En este caso El nombre del juego Es Illuminati No tienen A que es Que lo Illuminati No Listo Dicen Rodrigo Aprendió Estamos listos Sí Por ahí Dicen Mix Ya Era un miedo Esa carta No Yo no veo A falsate Gracias Viste Se nos fue El rating Se nos cayó El rating Se nos cayó Un 2% El rating Cecilia Eso está escrito Mucho antes Que el bicho Con otro nombre Un acierto Salfate ¿Cómo se llama El video De las cartas Chaparro? No Lo vamos a Mala Las cartas Que predijeron En el 2020 Así se llama El video Que está en YouTube El juego Se llama El avión El avión De Ucrania Fue derribada La misma Sonda A la misma Hora que Un avión De Putin Qué buen Live Muchachos Como estamos Todos conectados La diversidad De temas Y experiencias Hacen la noche Más amena Señores A su salud 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 Gracias Salud 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 Para pura Pantalla Ahí nos aporta Gaby Arellano Algunos detalles Más Del avión Derribado Con los científicos Mira Y otro Interesante Carta Inominati Salfate Hay para todos Los gustos Si hoy día Hay para todos Los gustos El dominó Claro No Y espérate El tema Que teníamos Hoy día Era 8 O no Se nos fue El 2015 Ya existían Tipos de COVID Sí El COVID Es como El Sí Por eso Hay COVID Hay COVID-16 Hay COVID-12 Y coronavirus También Porque se decía Hay uno En base De Lisoform Que dice Coronavirus Y están fechados El 2018 Porque claro Coronavirus Es un tipo De virus Corona Exacto Esta es una mutación En realidad Es un tipo De Una nueva Exacto Claro COVID-16 Viene de murciélago Diversidad En la bailona Exactamente Eso es Es diversidad Forma de ver Forma de ver La vida De distintos puntos Y lo que nos hace Lo que nos hace Precisamente Grandes Como Como sociedad Es tener distintos puntos de vista Por eso hoy día Por ejemplo Nosotros queríamos hablar De la pena de muerte Queríamos hablar De Claro Queríamos hablar De la De los préstamos Oye Yo hoy día Manté un Twitter Del préstamo Blando Que tuvo Como Cuatro mil Y tantas Vistas Y yo decía Oye Pero ¿Por qué El préstamo Blando Tiene las mismas Condiciones Que el bono Que el bono Después Claro Después me aclararon Que tú El préstamo Parece que lo vas A poder pedir Por ejemplo En septiembre Con el sueldo De agosto Una cosa así Pero bueno Este tema Del servicio Impuesto interno Del 10% Es una joda Pero uno De los temas Que yo quería hablar Que no sé Si vamos a tener tiempo Para hablar Son las 2.20 De la mañana El tema De la pena de muerte ¿Y qué les parecía A ustedes El tema De la pena de muerte? Porque resulta que En la bailona En la bailona En la bailona Hablamos muchas veces De la pena de muerte Si quieren Lo dejamos Para la próxima semana Porque va a ser Un tema Toda la semana Dijémoslo Para la próxima semana Pero sin falta El tema De la pena de muerte Porque nosotros Hablamos con Martín Muchas veces Este tema De la pena de muerte Recuerdo Que más de alguna vez Tuvimos casos Súper dramáticos En la bailona Recuerdo De una llamada Que tuvimos De una mamá Que se había perdido Su hija En la zona En Pedro Ahí Reserva Donde estaba El elefante blanco En el hospital En el hospital En el hospital Claro Y llamó esta señora Y me acuerdo Que hasta la tía Yolanda Sultana Se metió En este rollo Y empezamos A movilizar gente Empezamos a movilizar Carabineros Investigaciones Empezamos a movilizar Para hacer este tema Público Y se hizo público El tema De la desaparición De esta niña Y No sé cuántos días Después Que se hiciera público No sé si primero En la bailona No recuerdo Si fue primero En la bailona Pero nosotros Tomamos el tema Nosotros conversamos Con la mamá De esta niña Descubrieron Que la niña Había sido Asesinada Por un vecino Y la niñita Estaba en el entretecho De la casa Del vecino Y para nosotros Fue un golpe Súper fuerte Porque uno pensaba Que la niña Yo me acuerdo Que sabe Incluso se organizaron Auditores Para ir a recorrer El hospital De Ochagavía El elefante blanco Que estaba Porque decían Que lo más probable Es que la niña Hubiese sido llevada Para allá Por alguien Algún drogadicto Algún borracho Y que el cadáver De la niña Hubiese estado ahí En ese elefante blanco Pero no Finalmente estaba En la casa De un vecino Como a dos Tres casas De la niña Más de algún auditor Seguramente se recuerda De ese llamado Entonces Nosotros tuvimos El tema presente De la pena de muerte Tuvimos el tema De esta De esta violencia Que existe Contra las mujeres Y bueno Era uno de los temas Que probablemente Iamos a tocar hoy día Pero como es O como era La bailona En su tiempo Uno puede planificar Una cosa Pero vamos Para otro lado El COVID-19 No está definido Pero el posible portador Es el pangolín ¿Viste? Esto es lo que yo decía El pangolín Un animal explotado En China Por supuestas Propiedades curativas O sea Yo no También se menciona El murciélago Pero también se menciona El pangolín Porque tendría Sería un animal Muy extraño Que es como El armadillo Una cosa así El chupacabra Chile Mira 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 ese comentario Te voy a poner en pantalla Para que tú lo leas Y Rodrigo Acércate un poco A la cámara Rodrigo Por favor Y ahora lee El comentario Ah Comentario Al margen La cara de Rodrigo Al pasar el habano Por su nariz Cerrar los ojos Disfrutando Al chancho del aroma Y en su mente Lo que viene Al encenderlo No Fabuloso Es como una ceremonia Es como una ceremonia Es como una ceremonia Es como una ceremonia Estos Los habanos premium Uno lo disfruta En toda su dimensión Mira que interesante Ese comentario Te digo Al tiro de quien es Pablo Andrés Díaz Los chinos Tienen esa gastronomía Gracias a la hambruna De Mao En los 60 Se comían Todo lo que se mueve Incluso recorrían Al canibalismo Pan de harina Hecha de pasto seco Incluso con tierra Mira Desafío Termine el programa Sin decir más Se abrió el cielo Por un momento Y se pudo ver La luna Junto a Marte Mira Mira lo que hace Pilar Navarrete Oye ¿Qué saben De los sombreros blancos Y la guerra de cabal? Señores No Pasa palabra Ok De los años 40 Existen diferentes tipos De coronavirus Falta hablar De los hombres de negro ¿Son reales O solo es ficción De película Don Rodrigo? Yo creo Que fue la CIA Pero la película Es una exageración De todo Es decir La película No cuenta nada Nada en serio Del hombre de negro Salvo el nombre Salvo el nombre Pero la película No tiene nada De lo que eran Los verdader hombres de negro Eran tipos Que aparecían Después del incidente OVNI Y en Estados Unidos Yo creo que era la CIA Simplemente Porque Porque Temían que los OVNI Fueran aparatos Soviéticos Y no querían Verse públicamente El gobierno vulnerado Entonces por eso Como algo de El caso Roswell Algo así Roswell no Roswell Puede ser Que haya sido Un experimento Fallido De un tipo De avión Que existía De ala volante Puede ser Yo que cada vez Tengo la tesis De que puede haber Algo de eso Pero el hombre negro Era un fenómeno De coerción Por eso Era un fenómeno Muy gringo Aunque Ojo Existen otro tipo De hombre negro Que se han dado En Chile también Pero que corresponden A otro tipo De fenómenos Que serían Como seres De tipo Dimensional Mauricio Pino ¿Será esta pandemia Una manera De controlar Los estallidos Sociales O de fomentar Los estallidos No Es una buena teoría Es una buena teoría Local Es una buena teoría El problema Es que los fenómenos Sociales Son fenómenos Casi todos Espontáneos Es decir No existe El control social Perfecto En ninguna parte Y esto se dio En todo caso El coronavirus Se dio En países Con formaciones Económicas Con formación De intereses Políticos Completamente Contrario Uno al otro Y Yojo Que el coronavirus Está matando gente De verdad De real Es algo muy real No es Algo para Jugar Pero en todo caso Los estallidos sociales Estaban ya Renaciendo ya Fuertemente Aquí en Latinoamérica Sí Pero se dio Por Corona Se dio Estados Unidos Igual Se dio Es medible eso Estamos hablando De una joda De mal gusto De den gracias Que se aprobó El 10% Si no Ya habría Un estallido Los directivistas Fueron como pan caliente Oye Vamos a invitar A Mauricio Carvajal Yo le avisé La semana pasada Que íbamos a estar Pero no Tenía algún problemilla Le vamos a volver A invitar Para la próxima semana A Mauro Cuando los veo Me queda clave Son fanáticos De Piñera No Viera y tú Viera y tú ¿Cómo puede estar Tan ideologizado Amigo? Oye Hay harta gente Conectada A esta hora Lo cual Lo cual indica Que Llevamos bien Es un buen Es un buen día Es un buen día Para hablar De radio Para hablar De ovni Para hablar De la pandemia Para hablar De lo que sea En realidad En este minuto Estamos hablando Estamos hablando Bono para la clase media Etcétera Entre comillas Claro Pero Yo creo que Si podemos De alguna manera Cruzar varias cosas Podemos llegar Podemos llegar A una visión De la realidad Un poco más Un poco más Completa ¿A qué me refiero yo? A que Chile En el caso Del local De la realidad local Que es la que uno vive Día a día Ya veníamos Con una crisis Desde octubre Del año pasado ¿No? O sea Es indesmentible Que teníamos nosotros Como Como país Una crisis social Súper grande Entonces El hecho Que llegue Esta pandemia A Chile Que lleguen Los primeros casos Y que se declare El toque de queda Ya es un factor Que contribuye A Anular Las protestas sociales ¿No? Ya es un factor O sea Vino el verano Entre medio Enero y febrero Que sabemos Que la gente No hace nada La gente se va De vacaciones Se suponía Que las protestas Venían en marzo De nuevo Pero en marzo Ya no estamos Con la pandemia Y con las medidas Del gobierno Para reducir La circulación Del virus Cosa que a mí Me llama la atención Porque ponen El toque de queda Para disminuir Para que el virus No circule Entre las 10 de la noche Y las 5 de la mañana O sea Es como Acuérdate que En esa hora Era el virus bueno Era bueno El virus bueno Eso es Por ejemplo Una cosa que a mí Me llama la atención Porque Se declara Un toque de queda Entre las 10 de la noche Y las 5 de la mañana Para que no circule La gente Cuando a lo mejor Debería ser al revés El toque de queda Debería ser Entre las 5 de la mañana Y las 10 de la noche Y uno puede Se declarar libremente Entre las 10 de la noche Y las 5 de la mañana Pero lo que está pasando Hoy día Con las comunes Que están En esta fase De transición De luna a viernes Existe esta libertad Para moverse Pero los fines de semana Se vuelve a cuarentena O sea Sábado y domingo El bicho es malo De luna a viernes Es bueno Ahora Yo cruzo Esta realidad Que nosotros vivimos En Chile Con protestas sociales Y pandemia Con lo que ocurrió En Hong Kong Hong Kong También había Protestas sociales Muy fuerte También liderada Por los jóvenes Y también viene Esta pandemia Casualmente Nace en China No estoy queriendo decir Que los chinos Soltaron esto Para poder reducir Las protestas sociales En Hong Kong No lo estoy diciendo yo No es tampoco Una interpretación mía Pero Voy cruzando cosas Voy cruzando detalles Y te das cuenta Que finalmente Hay muchas casualidades Hay muchos Aspectos de la realidad Que te sirven a ti Para construir Una sola realidad Y esa realidad Ya estamos viviendo Vivíamos una crisis social Que de alguna manera Quedó relegada A un segundo plano Por la pandemia Y producto de la pandemia Se puede avanzar En medidas sociales Como por ejemplo El 10% del AFP Ojo Tampoco es Lo que se hablaba Tanto para el 18 de octubre Los 30 pesos Que los 30 años También ahora Se estaba volviendo Con mucha fuerza A los 500 años Que nuestro pueblo Mapuche Ha sido Vulnerado Por todo este tiempo Por el Estado chileno También es otro tema Está saliendo Con fuerza En estos días Aquí un comentario Lo bueno Zapato chino Se están metiendo otra vez Zapato chino Muy complicado Lo bueno Lo bueno de esta plataforma Que se puede ocupar Video u otro documento Para graficar Los diversos tópicos De conversación Que es un poco Lo que nosotros hicimos Con mostrar el documento Oficial De Naciones Unidas Que fue De la isla Friendship Ya dijimos Que no había Mayores novedades 28M Noctámbulo Fuen salida Invita a uno a vano Están diciendo Falta la musiquita De fondo Tengo una música De fondo ahí Pero No es la tradicional Entonces Me han adecido ¿Qué opinan de SpaceX Y la carrera espacial? ¡Guau! ¡Qué buen tema! ¡Respergú! ¡Qué buen tema! Por favor En salida Dele Por ahí se dice Que gracias a SpaceX Sobre todo Su proyecto Starlink Vamos a tener Internet gratis En todo el mundo Luego Lo que haría Elon Musk Que quiere pasar A la historia Imagínense Va a colocar 61.000 satélites Donde Vamos a tener Todo Internet Gratis ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Es aumentar La interconexión Y con eso Transacciones económicas De todo tipo Bueno Esperemos que La gente aprenda Y si seguimos Con exceso de consumo Nos vamos a ir A la punta del cerro Y Va a ser el único País del mundo Que se va a cobrar Pero ojalá No sea Con VTR Por favor No es que Va a ser No lo van a manejar Las compañías Si tú te vas a poder Conectar de tu teléfono Porque el satélite Va a estar arriba Y eso no lo va No lo va a controlar Nintén No lo va a controlar Nadie Esa sería La idea de Starlink Estaríamos próximos Creo que hay una prueba Beta en este minuto Del proyecto Starlink Creo que hay Una prueba beta Donde hay lugares Donde están teniendo Conectividad gratis Lo están probando Esa idea Yo encuentro Sería el descuede De tener Internet gratis Ahora La carrera espacial Se vino con todo Partió ahora El cohete A Marte A Arabia Saudita Se sumó Con una misión espacial Los chinos También Quieren llegar Bueno Se quiere reconquistar La luna El próximo objetivo La luna Supuestamente Para el 2024 Volvería a nombre A la luna Creo que El viaje a la luna Creo que el viaje a la luna Es como para hacer Una parada Antes del Marte ¿O no? Antes del Marte Exactamente Crear una especie Un protocopec Aunque Una cosa así Los críticos De la carrera espacial Hay unos críticos Que hablan de La llamada Solución escapista Me refiero Que todo esto Tiene como Objetivo Generar la continuidad De la especie humana En el espacio Porque vamos a destruir La Tierra Los críticos Dicen que Deberíamos mejor Ocuparnos En invertir acá En establecer Un buen planeta Con buenas relaciones De equilibrio Y armonía En vez de Escaparnos Y dejar La media escoba Acá Si pasa Lo segundo De escapar Y dejar La media escoba Si no somos capaces De tener continuidad Diría yo En el espacio Es decir En la Tierra Dudo que podamos Llegar muy lejos Y dudo En una de esas Capaz que ahí Podría haber Una intervención De otro tipo Y lo digo Una intervención De otro tipo Haciéndome responsable De lo que estoy señalando Cuando Hoy día Han habido Algunos Programas De Un poco de Hoy día estamos En temas Políticos En un punto Bien interesante No lo hemos comentado Acá Deberíamos Lo comentado Hace una semana Tras El New York Times Sacó ahí En portada Un tremendo artículo Del periodista Blumenthal Y Leslie King Señalando Que el Pentágono Iba a tener Que dar cuenta De los programas Secretos de investigación OVNI Y entrevista En esta crónica A un científico De apellido Davis Que señala Que él tuvo En su poder Metamateriales Extraído O sacado De presunta De la tecnología Alenígena Que tendría En su poder El gobierno De los Estados Unidos Esto produjo Un revuelo Muy fuerte Porque van a venir Varias crónicas Al respecto Eh Y Interesante Saber Que a raíz De estos temas De desclasificación Eh A raíz De De ciertas iniciativas Como fue la de James Fox En 2007 Eh En el club de prensa En Washington De juntar Ex militares De distintas partes Del mundo Que participaron En el programa De investigación OVNI También han aparecido Ex miembros De La NSA De la CIA Ex miembros Del Pentágono Señalando Que muchas De las Pruebas nucleares Ensayos nucleares Realizados por Estados Unidos Fueron boicoteados Derechamente Por Helens Es decir Como que daba la idea Que Estaban probando Ojías nucleares Esas ojías Eran completamente Desactivadas O destruidas En el espacio Hace inclusive Unos 15 días atrás Tuve una Un programa Con Robert Salas Eh Junto a mi amigo Richard Cardoso En su canal Justamente Café Ucológico Proyecto Sirio Y logramos ahí Tener en vivo A Robert Salas Que fue un coronel Del ejército De Estados Unidos Que estuvo a cargo De silos nucleares En el año 69 Y estos silos nucleares Fueron neutralizados Por ovnis Todos los sistemas Computalizados En un minuto Quedaron neutralizados Y habían objetos Voladores no identificados Que estaban sobre Las instalaciones Dándole idea Dando como un mensajito ¿No? Usted está jugando Con fuego Pero parece que No van a poder llegar Muy lejos Si siguen apretando esto Parece que vamos a tener Que venir a meter mano Yo creo que ahí Podríamos forzar Quizás algo Cuando es probable Que se produzca Por parte del hombre El desequilibrio Que coloque en peligro Cierta Estabilidad A nivel más global Eso lo ha hecho interesante Porque eso hay Mucho testimonio Entre paréntesis Cacharon que Tom Cruise Va a firmar La primera película En el espacio Junto con la NASA Ah no Van a hacer una película En el espacio Está interesante Buen tema Wow ahí La cienciología Va a cobrar revuelo Recordemos que ¿Y cuánta plata puso? Claro No Y obviamente Está la cienciología Detrás Yo creo que está Sí porque obviamente La NASA ahora se maneja Como algo privado Más que Dependiendo del gobierno Entonces Obviamente ahí Corrió mucha plata Exacto Todos se están manejando En vías privadas Con la finalidad Que Si hay programas secretos Los privados No tienen por qué Dar cuenta a nadie Exacto Interesante Interesante Una película Filmar en el espacio De manera real Fantástico Muy interesante Fantástico Oye aquí están Los comentarios De la gente Mira este comentario De Juan Cristóbal Hernández Las compilaciones mundiales Son una forma de pensamiento Que asume Que alguien tiene el control Una supuesta mano negra Pero la cultura humana Es más compleja Y más impredecible Exactamente Juan Cristóbal Yo concuerdo Completamente contigo Las compilaciones Existen compilaciones Las tenemos claras Pero son cosas chiquititas De repente que se mueven Pero la idea del control No es posible Porque la variable El ser humano Es demasiado complejo Y tú no puedes Tener Planificar así Como que Por unas matemáticas Cómo va a dirigir Una sociedad En una dirección Determinada Porque todos los días Nosotros pensamos De manera distinta Tomamos las decisiones Si quiero me tomo un test Si quiero me tomo un café Si quiero voy para allá Si quiero voy para acá Somos incontrolables Y qué bueno que así sea Que la libertad Es algo Un patrimonio nuestro Que es bastante difícil Manejarlo Por eso Cuidado con eso Que estamos todos controlados No El que te quiera hacer pensar así Te está controlando Tenemos problemas A veces con la Aquí una explicación técnica Tenemos problemas A veces con los derechos De YouTube Entonces por eso No podemos colocar música De por medio Y estamos manteniendo Un poco el estilo De la bailona De no tener música Podríamos tener música Le voy a colocar Una musiquita de fondo En dos minutos Pero Va a cantar En un ratito más Julio Saquemos la guitarra Saquemos la guitarra Vamos a hacer el cantorreo Vamos a prender la fogata Y todo eso Bruno Rorigue Eso tiene un común Esto tiene solo un común denominador Y es la represión Que ejerce el gobierno Actual sobre la ciudadanía Es más Ojalá que el plebiscito No corra riesgo No puede estar En el virus Yo creo que podría correr riesgo Es que esto está fríamente calculado Si uno se pusiera conspirativo Claro Ahora empiecen a soltar a la gente Claro Bajemos Bajemos Todas las confinamientos Los reorotes En octubre Te los compro Los reorotes En octubre Te los compro Si empieza A desconfinar ahora Acuérdense De lo que le estoy diciendo Viene el reorote En octubre ¿Qué está pasando en Europa ahora? Claro Claro En Europa están Con el reorote Empieza a soltar La gente ahora Y vaya a haber los reorotes En octubre Ya vamos a ver Si se puede poder hacer El plebiscito Es cosa de ver Cómo ha sido esta semana El tema de las colas En la AFP En el registro civil En todos lados Está complicado Si la punta de la pirámide Está mal Sí, lamentablemente Corre peligro Yo tengo miedo Que corre peligro El 25 de octubre Así como vamos No, yo también Octubre está al lado Y mira cómo estamos Y sobre todo Que hay gente Que no atina Hay gente que no toma Conciencia De esta cuestión Si fuéramos más ordenaditos Lo que pasó Me comentaba un amigo Que estaba en Israel Me decía Hace dos meses atrás Nosotros ya estamos saliendo A comprar acá Pero el confinamiento Lo tuvimos todos Lo acatamos así Boom ¿Cachai? Nadie salió No se movió Ni una ¿Pero acaso Más desordenados Con planes monos? No Bueno y también Hay otra variable Hay otra variable También que hay gente Que no puede Que en el día No la podía Esforzar a estar Confinados Y se van a morir de hambre Es decir Hay variables estructurales Que también complotan Estamos Estamos claro Y el tema económico Obviamente Claro Obvio Obvio Las variables estructurales Complotan Hay gente que tiene que salir A hacer Es terrible Pero el mejor Claro ejemplo De eso Es lo que sucede En las ferias libres Uno necesita Ir a abastecerse Pero la gente Exacto Desordenada Las mismas ferias Poco organizadas Para hacer un control ¿No? Un despelote Lamentablemente Un despelote Sí Concuerdo Y ahí tenemos Una musiquita de fondo Para la gente Que la echa de menos ¿Se escucha o no? Sí se escucha Sí se escucha Estoy de acuerdo Radio Televisión Piazé Por eso siempre Ay ya me están pelando Aquí Café Ufológico Mira Desde Perú Acá está Mi gran amigo Richard Cardoso Su tremendo proyecto Entrevistado a Grandes personalidades Un gran abrazo Richard Tremendo proyecto Café Ufológico Proyecto Sirio Si estuviera con BTR La cápsula Aún no llega a la Tierra De vuelta La SpaceX El Safat Alpha Starlink 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 Hay una Internet B Pienso que será al revés Una Internet para rico Y la versión para pobre Es posible Como siempre Space X Explica No volver a mirar El universo Ojo limpio Ni poder sacar Una fotografía Si hay mucha contaminación Provocan mucha contaminación Eso 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 Está produciendo problemas Ya los astrónomos Han reclamado Que no están en contra Del desarrollo espacial Y nada de eso Pero Que les dejen Los cielos limpios Y ellos más Es como bien cabrón Es como que No están ahí Espérame Estoy buscando la foto Pero tengo que Vista la música Pero Rodrigo ¿Rodrigo eso Hablan sobre La contaminación Lumínica O la contaminación De polución? No Lumínica Más bien Es decir Lo que pasa Que hay Imagínate 60.000 Satélites Si ya hay Por lo menos No, ya han tirado Harto De ver la mitad De unos 30.000 Más los que habían 17.000 De eran en este minuto Sobre la Tierra Unos 50.000 satélites Faltan unos 20.000 más Sí Contando todos los satélites De la carrera espacial Y ¿Qué pasa? Que ahora Está por allá, ¿no? Claro Nuestro tremendo Nuestra tremenda apuesta Que Bueno ¿Ese se perdió al final? Alfa El Alfa Sí El Brau No El Brau Ya dejó de funcionar Pero Eso Fíjate Que me da depresión Cuando veo esa cosa Ve Ciertos países Con el desarrollo Tecnológico Que están mandando Imagínate El Elon Musk En una lanzada De Starlink Tira 60 satélites De una En la noche Y va a tirar 20.000 más Y nosotros Tienen capacidad Tienen capacidad Para hacer 70 satélites Al mes Dos Hemos tirado dos Y uno nos falló Imagínate el desarrollo Es como Es como No sé La era Las cavernas Es como No sé Pero siento ahí Siento incumplencia ¿Sabes qué pasa? Que ahí la crítica También es un poco A la clase política Nuestra La poca La poca inversión Que hay en ciencia Y tecnología En Chile Hemos conformado Con exportar piedras Y deberíamos tener Un desarrollo tecnológico Propio Producción Industrialización Etcétera Y no tenemos Esa visión Es decir La tenemos Pero la gente De la autoridad Es como que Todavía está Es lo que habla El profesor Massa Es lo mismo Exactamente lo mismo No podemos seguir Siendo tan primitivos Imagínate que Compramos los cabres De cobre Que lo hacemos Nosotros mismos Pero lo hacen Los chinos Y con la producción De cobre Chilena Y con el litio Pasa lo mismo Con el litio Las baterías Los celulares Es lo mismo No Y acá hay grandes genios Que hay gente Con mucha inteligencia Y que no pueden Desarrollarse Ahí tenemos Que apuntar Esas son las ideas Concretas Si queremos hacer Un movimiento social Que valga La alegría Hay que apuntar En esas direcciones ¿Cachai? Y si queremos Ser un país desarrollado Si todo parte Por ahí Por ahí Por ahí Es que no está El espíritu Político No está El espíritu Político La clase Política Que tenemos Ya No dio Lancho Hace rato Habría que sacarlos A todos A todos Exactamente Ahí les mostré Yo una fotografía ¿No? Con los satélites Pasando Que nos dieron Cualquier cantidad De incidentes De reporte Presunto OVNI En la primera Semestra De este año Así los primeros Tres meses Cualquier cantidad De llamados De cuestiones Estoy viendo OVNI Y se envasa Y uno Publicada Van a pasar Les están Y No Estoy viendo A mi Ah si a mi Me llamó Me llamó Rodrigo Villegas Me llamó Desde Litueche Está en Litueche Y me dice Un día Un día En la noche Hace Hace varios Harta semanas Atrás Me dice Julito Viendo unas luces Que están aquí En el cielo Están pasando Muchas luces Muchas luces Ya le digo yo A ver ¿Para dónde van las luces? ¿Para dónde van Allá para acá? Ya le dije Mira Lo más probable Que sean los satélites Starlink Le dije Déjame ver Una página Que me recomendó Rodrigo Fuenzalía Para ver Si son o no son Y claro Eran los satélites Pero eran Rodrigo contó Como 50 satélites Que pasaron Sí pues eran hasta 60 Claro Hasta 60 Entonces Y por más que uno Los anuncia Te llaman igual Uy Qué rica Rodrigo Rodrigo Y lo peor Es que hay gente Que te llama Entusiasmado Que poco más Que le cambió la vida Cambió la vida Y le bajé De la nube Claro Esa cuestión Me da una lata Oye Rodrigo Oye Rodrigo Ahora que leo Algo del 5G En algún momento Se hablaba Que el 5G Propagaba el coronavirus ¿O no? No Es ridículo Absurdo No tiene por dónde ¿Cierto? Hay mucha paranoia Mira Todos los avances Tecnológicos De la humanidad Siempre han ocurrido Estas cosas Cuando se Armaron los trenes Los trenes Que andamos Todos los días Se decían Que era peligroso Porque el hombre No podía resistir Más de 70 kilómetros Por hora Cuando se creó El teléfono También Que el teléfono Mandaba Montadas Que se podían Transición de Eléctrica Te iban a Cocinar el cerebro Etcétera Los celulares Todas las veces Que hay un desarrollo Tecnológico Aparecen Los agoreros Del miedo ¿Me entiendes? Así que Ojo ahí Oye Aquí hay una pregunta ¿De verdad creen Que son predicciones Las cartas? O mejor dicho Será una planificación Que nos muestran A través de ellas Angie pregunta eso Yo no conozco Las cartas Yo tendría que ver Las cartas Y si Si fuera tan así Más que planificación Sería un tipo que Tuvo habilidades De paragnosta Es decir Ser capaz De mirar Al futuro ¿No? Porque hay gente Que de repente Ha sido Vidente De los auténticos Videntes Son muy pocos Ha sido capaz De hacer Algunas cosas así Un pulsito Pero De falsos ovnis Aumentan Claro Exactamente Las denuncias De presuntos ovnis Aumentan Pero que son Igual que con El proyecto Loom De Google Bajó un poco La cantidad De stabling Que empezaron A colocar Y empezó El proyecto Loom De estos Tremendos globos También que quieren Hacer conexión De internet Y también tuvimos Reportes De globos Grande De 28 De 28 De 28 meses Juan Carlos Gómez Hay que potenciar La energía Renovable Será la única Forma De proteger El planeta Y evitar Nuestra autodestrucción Viajar a Marte Solo se da Para salvar Una mínima Parte De la raza Humana Y que después Cuando llegan a Marte Los van a pulverizar Rogelio Es interesante Ver la contradicción De tener y avalar 60.000 satélites En el espacio Todo por internet Gratis Y conversar Hace un rato De tener conciencia Sobre volver A la naturaleza Exactamente La contradicción Exactamente Esa es la crítica La crítica que hay De algún sector Que dicen ¿Por qué no invertimos Más en descontaminar Energía más limpia? Bueno Hay gente que está En esa dirección Pero hacen menos noticias Pero en Estados Unidos Yo he escuchado En las noticias Que Ya se está logrando Un gran avance Con respecto A la A la A la contaminación De dióxido de carbono En este último año Sí Hay proyectos Inclusive en China China tiene China que estamos Súper contaminantes Pero China tiene Una Hay un proyecto Una ciudad ecológica Que es impresionante Donde Todo es Sumamente Es un proyecto Experimental Donde están Midiendo Desde las Desde las Ciertas relaciones Económicas Que permitan Efectivamente Tener balances Con la naturaleza Hay una ciudad Súper 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 Ecológica Y súper moderna Donde Agua está todo Descontaminado Es decir Hay proyectos Pero se sabe poco Eso Todo lo malo Es lo que se coloca En las noticias Y las cosas buenas Generalmente O sea No son noticias Pero hoy día Gracias Bueno Dentro de las posibilidades De internet Es que esas cosas No se pueden descubrir Independiente Que hay mucha basura Oye Cuánto hay de basura Espacial Hay harto Hay harto Mucho Mucha basura Y que de repente Cae Y Y pueden Producir Daños Enormes Chicos Los felicito Van casi Tres horas Permitiendo Martín debe estar Orgulloso Súper Orgulloso Martín está aquí Atrás de nosotros Apoyando De repente Se ve A su visitada De repente Se ve A su visitada Detrás Y a mí me tienen Como loco Ahí Entre 251 0509 Y Radio y Televisión Vía satélite Me tienen loco Con consejos Para mejorar El programa Está bien Está bien Que sean consejos Para mejorar El programa Lo vamos a mejorar Técnicamente Vamos a ponerlo Vamos a poner una línea Telefónica Vamos a recibir Llamados a los auditores En fin Vamos a mejorar La línea 800 Financiada ¿Por quién? Financiada Ya sé ¿Por quién? No les voy a decir Salud Por Martín Oye Felipe Felipe Apablaza ¿Es cierto Rodrigo Se lleva mucho tiempo Avisando Incluso avisaba Cuando pasa la ISS Eso 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 sí Lo comenta en Facebook En Facebook Siempre lo pone Atento Atento Por favor Para que no me digan Que es un OVNI A ver Busquemos la ISS Donde anda ahora Veamos dónde anda A ver si la encontramos Claro Mira Lo que dice Juan Carlos Yo coloco el ejemplo De Juan Carlos En lo que fue el proyecto Del astronauta chileno De Claude Nunca tuvo el apoyo Acá político Necesitaba Él logró disminuir La cantidad De millones de dólares Que se requerían Hasta casi la mitad Hizo un montón De esfuerzo Estaba lista La misión DERPAL 2001 Para viajar al espacio Iba con un montón De proyectos científicos Interesantes Y quedó solo Solo Ahí No lo apoyó Ni la Fuerza Aérea Lo contrario La verdad Que ser astronauta Acá en Chile Es como el caso En ufología Juan Maldonado Que el tipo Que llega Con superpoderes Y lo pasa mal Sí Como todos Acá Como que Tienen pajo Así es ¿Qué más tenemos? Oye Sí Sí Está instalada La aplicación ISS Y se puede ver Ahí en tiempo real Y la que tú Tenías Y la que tú Tenías Para ver Los satélites ¿Te acordáis Cuál era o no? Satélite R No, era otra Satélite R O la Starlink No, la Star ¿Cuál era? Deja Era Era El nombre De un tipo El canal IRC IRS El autocultivo Dice Cristian Villagra De lechuga Claro Claro Eso No olvidar Que hoy El 9 de agosto Los gringos Lanzan en Nagasaki La segunda bomba atómica Qué terrible Hoy yo estuve en Nagasaki Cuando fui a Japón Estuve en Nagasaki Eso es Estar ahí en Nagasaki Es Un peso Un peso aquí en los hombros ¿Qué es lo que existe actualmente en ese lugar, Julio? Hay un Hay un parque El parque de la paz Que tiene una escultura Todo muy bonito Hay un lugar Que es donde El lugar exacto donde cayó la bomba atómica Está marcado por un monolito Hay un Hay un museo En un costado Con todo lo de la bomba Y afuera Hay como que conservaron Parte de la ciudad Restos De lo que había Restos de objetos Restos de una casa Tú lo puedes ver a través de un vidrio Cómo quedó todo eso La huella Sí Y el museo Es un museo Impactante O sea Te digo Tú sales de ahí Con un peso en los hombros Porque Porque cuando te cuentan Cuando los japoneses Te cuentan la historia De ahí De ellos Porque claro Es muy distinto A verlo A la distancia Pero Cuando el japonés Te cuenta la historia De su pueblo Que cayó en Nagasaki No está planificado Que cayera en Nagasaki Tenía que caer en otra En otra ciudad Pero La tiraron ahí No Es Terrible Terrible Es una experiencia Uf Sobrecogedora Y se dice que en el lugar Donde cayó la bomba Originalmente Hubo menos muertos Que lo alrededor Con un efecto físico Claro La mayor cantidad De muertos Se produce con los años Con la radiación Sí No Y en el foco mismo La expansión Era hacia el lado Entonces Se produjo Como una especie De campana Donde inclusive No hubo gente Muerta Ahí mismo Si la muerte Se produjo Con la emanación A ese alrededor Claro Lo que yo te digo La cantidad de muertos En el minuto De la bomba Es Ostensiblemente Menor A la cantidad De muertos De los años Posteriores Producto De la radiación Exacto ¿Qué decías tú Cabrino? Lo que pasó Con el tema De la radiación De la bomba En el Líbano Claro Beirut Qué fuerte Otra conspiración Oye Saludo para Fernando Alcaraz También A un Exacto Un saludo Radio y televisión Vía satélite Lo de 5G Les puedo adelantar Que ya en muchas comunas Se han instalado Silenciosamente Antenas En los mismos postes De iluminación Con antenas Radiantes En la cumbre Y equipos De radio Guantan Mira Nadie sabe Calleito Fue en salida ¿Qué saben De Carlos Ibañi? Carlos Ibañi Está en Concepción Sigue haciendo Cursos De Astronomía Está dedicado También Le gusta Hacer Tai Chi Está 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 como Una onda Bien Bien Intro Hace rato Voy a sacarlo Un poquito Ahí Vigelov Quiere apoyar A ver ¿A dónde Quiere apoyar Vigelov? ¿Cuándo Tendríamos vuelos Espaciales Turísticos? Pregunta Mauricio Pino Bueno Hablando Aquí Vigelov Es uno De los que Está ahí Metido En el tema Vigelov Ya tiene Dos plataformas Orbitando La Tierra Hace más De 10 años Colocó Ahora Dos Módulos En la ISS Y él quiere Hacer Los primeros Hoteles Orbitales Vigelov El multimillonario Más Más Curioso Que hay en Estados Unidos ¿Es de Birgit? ¿Ah? Es muy ¿Es de Birgit? ¿O no? No, 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 no Vigelov Está a cargo Él tiene Vigelov Space Center El que está haciendo Los hoteles orbitales Le ganó a Birgit Hace rato Tiene estos proyectos Pero el Vigelov Es el que Ha invertido más Dinero en la investigación OVNI en el mundo Él tuvo una organización Llamada National Institute Of Discovery Science Que después se llamó Vigelov Aerospace Y él Toda la información Del gobierno De los Estados Unidos A nivel de Pilotos De líneas aéreas O pilotos militares Que tienen en cuenta OVNI Tienen que llamar Al teléfono Rojo Vigelov Aerospace Ahora Vigelov Está detrás De todo lo que es Innovación De materiales De nuevas tecnologías A partir de De la recuperación De piezas De presuntos OVNIs Él está en la delantera En este minuto En eso Él es un tipo Que ha invertido En lo que OVNI Para qué decir Y también Él dice Que todo esto Es por un encuentro A un equipo Y se hizo millonario Haciendo moteles En Las Vegas En Estados Unidos Creo que es el único País donde dan Los moteles La gente va a dormir Y ahora está Haciendo lo mismo En el espacio Estás Construyendo Los primeros hoteles Orbitales Y Vigelov Es también El 2010 Por ahí No, el 2004 Regaló Cerca de Cuatro millones de dólares A la Universidad De Las Vegas Para hacer la primera Cátedra de Parapsicología Me interesan mucho Los fenómenos paranormales Y ucológicos Está Fullen Eso es un convencido Que los Él Inclusive más Él Investió 230 millones de dólares Con NASA En una entrevista Muy interesante Que le hicieron Hace como tres años atrás La cadena CBS La periodista Le pregunta A raíz de Todo el proyecto Este De colocar Estas instalaciones En la ISS Con la tecnología Vigelov Pero le pregunta Si él cree Que con todas estas Cosas en el espacio Nos vamos a encontrar Con alienígenas Y el tipo Se mata la risa Le dice No tenés que ir Al espacio Para verlo Están enfrente De tus narices Y no los ves Están acá Hace rato La tipa Que iba a ser Vieras lo que yo Supiera Ahora Vigelov Compró también En un suminuto El mítico Skinwalker Ranch Un rancho Como el Disney World De lo paranormal En Estados Unidos Un rancho Donde hay fenómeno Ucológico Aparecen nombres Logo Jetty Todo tipo monstruos Y el tipo Estuvo Varios años Investigando Es un gran amigo mío John Alexander Estuvo Fue el segundo A bordo Skinwalker Ranch Y les pasó Y les pasó De todo Ahora hay otro Millonario Que compró El rancho Él está siempre Detrás 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 Con organizaciones Pantalla Inclusive True Star Academy Que es esta Nueva organización Que ha estado Detrás de la Desclasificación O la publicación De ovnis Presuntamente Grabados por El Nimitz El Portaaviones El año 2004 Y el 2014 Toda la gente Que está ahí Es gente Que manejó Bigelow Pero Bigelow Como que ya no quiere Dar más la cara Es como que Coloca manos blancas Porque yo gacho Que no quiere Que nos jodan más Pero un tipo Muy 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 especial Muy poderoso También Es decir Maneja mucha información Ellos tomaron Contacto con Ion Por ahí Por el 2009 Nos escribieron En su minuto La gente De aquel entonces Y ellos nos decían Textual Y por qué Nos escribieron A Ion Porque habían Recibido Recomendaciones De nuestro amigo Además Que estuvo En la bailona En lo entrevisto Martín A mi gran amigo Ademar Ademar Tuve una reunión Con Bigelow Y le pidieron Datos de Ufólogos latinoamericanos Que pudieran Colaborar con ellos Y ahí Le dio los datos De mi amigo Ariel Sánchez Coronel De la Retiro de la Fuerza Aérea Del Uruguay Que está a cargo De la oficina Investigación OVNI De la Fuerza Aérea De Andrea Simondini Del grupo Visión OVNI Y de Aion Pero lo interesante Que los mails Que ellos enviaron Fue derechamente Haciendo algunas propuestas Pero lo que señalaban Era que Ellos querían Recuperar Tecnología alienígena Abandonada En la Tierra Así Así de una Y dije Si te están Diciendo Tecnología alienígena Abandonada En la Tierra Y no son Cualquier persona Es que Algo Los tipos Saben Entonces tú Te das cuenta Que hay una Hay una Divergencia Enorme Entre un grupo De sujetos Del mundo Científico Tecnológico Que están en otra Así que tienen acceso A una información Increíble Y la comunidad Científica En términos Convencionales Que están como Reperdidos También En torno a eso Así que Ni siquiera Saben O intuyen Que hay Tipos Que les llevan Años luz De delantera Y ahí también Tienen De una Jaspamasa Volvemos Con los comentarios De la gente Estamos en Noches de Radio Con Rodrigo Fonsalida Con Claudinho Con Chaparro Y con Don Checho Herrera Volvemos A los comentarios De la gente Que están comentando Como locos Y estamos en una Sintonía Para las 3 de la mañana Que ni les cuento Y nadie se mueve Nadie se mueve Al contrario Llega gente Entonces Claro Aquí hay un comentario Muy bueno Muy 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 bueno Todos los comentarios Muy buenos Pero hay uno Que era particularmente Especial Que yo lo quería destacar Por salirme Salgo Ya Por aquí estaba Habría que actualizar La frase No cierres la pestaña O te corto el dedo No vayas a tocar El diablo Te corto el dedo No vayas a cambiar Con ovnis ISS Ven Mercurio Júpiter Para Android Y está la app SkySafari Muy buena Gracias Fernando No la conocía Comentan por ahí Qué buena A ver Echeme por acá Para la ISS Rodrigo Joffrey Yo me acuerdo La transmisión De una noche De avistamiento De los balcones De la facha En el programa Julio Con el Rodrigo Transmitiendo Ah buenísimo Hicimos Tremendo experimento Fue muy bueno Fue en diciembre De 2018 Exactamente Fue muy Muy bueno Estuvimos Transmitiendo La noche Que los balcones Hacen su maniobra Cuando se gradúan Los cadetes De la fuerza aérea Y producen Ese pseudo avistamiento Ovni Desde el año 2000 Que está en 99 Que estamos diciendo Ay no se suban aviones No es que no se van a Catar aviones Ay no Entonces hicimos El ejercicio En el departamento Julio Con cámaras Transmitiendo en directo El paso De los De los De los De los aviones El tirón de oreja Entre 20 Este sí Se estrenó Recién ahora El History Channel Alienígenas Ancestrales Una gráfica maravillosa Estamos felices De De cómo se exportó Chile En Alienígenas Ancestrales Para el History Ya salió la versión Latinoamericana Y ahí Rellenan Con varios aviones No 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 Teníamos En ese minuto Transmitíamos Neuro UFO Por la radio Los monos Con navaja Y Claro Hicimos Hicimos la transmisión Desde el balcón De mi casa Era diciembre Y Claro Yo estoy en un piso 15 Y teníamos la visión Despejada hacia el sur Y claro Tomamos Tomamos Transmitimos en vivo Todo el paso De los aviones Pillán De la fuerza aérea Sí No Fue Muy bueno Muy buen programa Esa noche Qué genial Esa noche Salud Proyecto 5G Es un proyecto de expansión Colectiva En el cual muchas empresas Están empujando la tecnología Para cuando se active Tengan una cobertura Sin precedentes E insospechadas Consecuencias Oh Eso sonó como ¿Por qué tanto misterio El tema del 5G Julio, Rodrigo? Rodrigo ¿Por qué tanto misterio Con el 5G? ¿Por qué tanto miedo Yo creo que En parte Dicen que Podrían producir Cierto tipo de radiación Todos estos cuerpos Alrededor de la Tierra Que podrían producir Cierto efectos Complicados Hay otros que dicen Que no Que simplemente El nivel De El ancho De banda De la De ese tipo de radiación Es muy alta Los ancho De banda Más pequeños Son los Son los radioactivos Son los Diría yo Los que te producen Daño Por ejemplo El 4G El ancho de banda Como el tamaño De un auto El 5G Un poquito menor Si fueran Los rayos Gamma Estos rayos Que te dejan La media escoba Son de Milímetros Esos son Los Ancho de banda De las cosas Que te Que te producen Daño Pero el 5G Es muy amplio Es muy difícil Otros dicen Que no Que bueno Yo estoy Observando Eso de lejos Realmente no me he Especializado mucho Pero Como les decía A los ejemplos Anteriores Siempre cuando hay Un avance Tecnológico Se producen Este tipo De demores Algunos justificados Otros no Pero yo creo De estar tranquilos Yo creo que los tipos No van a hacer Un negocio Con algo Que Después demanda En masa Y que se está Muriendo la gente Por eso Tendría que ser Muy evidente Yo creo que los tipos Hacen ensayos previos De los probables Daños colaterales Con mucho tiempo antes Saludos para Rubén Chirino Que nos está Escuchando desde Coquimbo Que genial encontrarlo Me hicieron recordar Gran Martín y La Bailona Ojalá lo mantengan En el tiempo Sí, yo creo que sí Recién viendo El Mundo Facebook Me encontré con el canal Aquí estamos Pregunta Si al centro De la bomba nuclear No quedó un edificio En pie No, en Nagasaki Al menos No quedó nada Se cuenta Que los que estaban En ese avión gringo Que tiró la bomba atómica No sabían Lo que estaban tirando En ese momento Creo que es tal cual No, no sabían Qué características eran ¿No? Creo que El piloto Mucho hace poco Sí, creo que sí A estas iniciativas Quieren meterse en todo Estamos hablando De Bigelow Quieren meterse en todo Hasta en nuestro grupo De difusión OVNI Exactamente Así es Controlarlo Dice Unos dolarcitos De hecho Nunca venen mal ¿No? El tipo Es un duro Ojo con eso Es verdad Es verdad Y bien cabrón De la 5G Vamos a ver Si alguien más Nos puede aportar Con eso Dicen que había un drop Cuando hubo una explosión En Beirut El drop Fue Que lanzó El dron Me imagino que un dron Fue el que lanzó La bomba Dice Parece que ya no Parece que estaban Estaban descartados Estaban medidos Pero que están Indulados Ojo Sí Ah, el del misil Sí Un avión Por ahí cerca Dice Renato Larcón Las teorías conspirativas En cuanto al 5G Son puras geopolíticas Las potencias Quieren controlar Esa tecnología De comunicación Y alguna de ellas Quieren ser la primera Guerra fría De la comunicación Pienso lo mismo Sí Armemos un ovni De chatarra A ver si le vendemos La mola de gringo Tú tenías parte De un ovni O no, Rodrigo Yo tengo un pedazo De un ovni Sí Mira A ver si De un ovni Certificado No es un pedazo Tiene las mejores Certificaciones Y yo me quedé Con un pedacito Ahí a la chilena Me dejé el pedacito Ahí cuando En el bolsillo Sí, en el bolsillo Es un botón No tengo un mueble Que se pone a levitar En las noches Mira ese dato El pasado sábado 3 de agosto En la ciudad De Valparaíso Y con una importante Participación Se revivieron Del primer café Ufológico En la República De Chile Buenísimo Pero cómo Hicieron una reunión Y cómo Rompieron Y asumo Imagino Eso fue lo que puso Fernando ¿No? Rompieron el Testazamiento social Rodrigo ¿Qué opinas De la ecuación De Drake? Es que la ecuación De Drake O más bien Se conoce La ecuación De Drake Pero el verdadero Sí que habla De las posibilidades De vida extraterrestre En el universo Pero siempre he dicho Que una cosa Es la posibilidad De vida extraterrestre En el universo Y otra cosa Es un fenómeno Que sea La atmósfera No necesariamente No necesariamente Los ovnis Que sean de origen Estraterrestre Pero una vez Quizá Alguno de ellos Puede hacerlo Pero Es demasiado Local el fenómeno Para atribuirlo A mi entender A un fenómeno De origen Estraterrestre Oye Aquí está la Corrección Era en 2013 Ah Ahí sí Ahí sí Muy bien De mucho éxito Me acuerdo De ese café Buenísimo Fueron pioneros Saludos Para Editorial Y Librería El Viejo Libro Oye Que nos pasen El dato Donde se pueden Comprar libros En la librería El Viejo Libro Mándennos El dato Por online Me imagino Ah Claro Fue del Ex Estudio ¿Qué opina De que nuestros Hermanos argentinos Anexarán La Antártida Chilena Lugar emblemático Donde la operación High Jump Es mítica Es que Es un cacho Esa discusión Yo cacho Que fue Un poco De populismo Por parte De De ahí Las autoridades Argentinas Que se les desbocó Ahora el coronavirus Está peor Que antes Están ahí Tirando voladores De luces Un volador De luces Muchos países Que están ahí Metidos Es un cacho Yo concuerdo Que las Malvinas Son argentinas Pero Es un cacho No sé Nadie pescó Nadie se puso Nervioso Nadie pescó Yo creo que Tienen nuestro Hermano argentino Muchos problemas Ahí Primero Que solucionar Y que fue Un volador De luces Oye Seguimos Voy a saltar Julio y sus mosqueteros De la noche Muy gracioso Como diría Martín Muy gracioso Córtale el teléfono Oye Qué buena esa Lo comparto Hagamos un bar Este pal Debe tener un bar Algún día Se imaginan Todos pendientes Tomando Preguntas Envíos Sobre mesas Con micrófono Sería genial Vamos a buscar Estilo cóctel Claro Vamos a buscar El financista Ahí Que alguien Me lea Esa pregunta Mientras yo estoy Viendo algo Aquí en interno ¿Alguien puede leer Eso de Astromite? La 5G Tiene que ver Con la Internet de las cosas O sea Domótica Pero Si a alguien Le preocupa La exposición A las antenas Simplemente Que revise El índice SAR De su teléfono Todos lo tienen Indice SAR Ahí Me dejaste Metido Por algunos Conselhos Si Estamos todos Medio Indice SAR La vamos a Googler El índice SAR ¿Qué será eso? ¿Será el nivel De contaminación Del teléfono? ¿Es posible? Pillo ¿Qué? Yo creo Que sí Sí Porque El índice Es como Lo que Lo que Contamina O lo que Irradia Irradia No sé No Cacho Que Aquí encontré Algo Dice La palabra SAR Corresponde A las siglas En inglés Para tasa De absorción Específica Última Es una medida De la tasa Absorción De energía Radiofrecuencia En el cuerpo Es decir La energía Emetida Por la fuente Que es objeto De esta medición Según el teléfono En este caso Claro Claro Eso es Viste La ¿La radiación será? Claro La radiación Que sale del teléfono Interesante No sabía eso Oye Me desapareció Un minuto Estaba aquí Digamos Pero Porque 25109 Dice La traducción Después de salir En el history channel Es para revolcarse De la risa Entonces yo Perdón 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 Yo no me aguanté Y vamos a ver 30 segundos Aunque nos censuren Después Que nos van a decir ¿Cuánto tenemos? 8 segundos Creo que podemos Podemos transmitir Sin que No hueve El canal Copyright Creo Creo que son 8 segundos Déjenme Déjenme Precisar los 8 segundos Espérenme Déjenme Un segundo Porque no quiero Tampoco que me censuren En el canal Déjenme Dos minutos Qué vergüenza Espérate Gracias 2510509 Te vendió Sin algo En aprieto En aprieto Te vendió Buena onda No pero Buena onda Denme Dos segundos Nomás Estoy Aquí Aquí está Ya Vamos a Tratar de medirlo Con reloj Para que no nos vayan Uy hay un ovni Afuera Salgan a verlo Vayan a verlo Nomás Vayan a verlo Nomás Mira Ahí tenemos A nuestro A nuestro estrella Quieren escucharle La voz ¿No? Con las camisas Cast Shirt De Cristian Distrae nomás Distrae nomás ¿Cuándo es esta grabación? Esto fue en octubre El equipo El History Venía en patota Y cuando empezó La explosión social Mandaron a uno nomás Ya Ahora Escuchen Por favor Pero no se rían No se rían Mantengan la seriedad Este es un programa Este es un programa Serio Este es un programa Informado Dedicado a usted Dedicado a usted Por lo tanto No se rían No Esto es serio Esto es Un programa Que está tratando De llevar las cosas Por un buen camino Entonces Si se ríen De una de las personas Del equipo Nosotros vamos a ver Nos vamos a tener Obligados A terminar Nos vamos a ver Obligados Para terminar el programa ¿No? Lo más probable Es que alguien Lo más probable Es que alguien Se vaya del canal Después de esto ¿No? Ya Pero ya Veámoslo Sin mayor pedámbulo Vamos a ver Solamente 5 segundos No más de 5 segundos Están listos ¿No? Vale Horrible Se van a perder el ovni Ya Cállate Fuenzalía Si no Te corto el dedo Tenían varios rituales Y un panteón De dioses Que los hacían Realizar Ya Hija así como de una persona con 70 años bueno lo voy a poner no, no, no porque si no, pero les voy a dejar el link aquí abajo gracias no, por favor vamos, los que quieran ver ahí está ahí está a ver, vamos a ver los comentarios a ver a ver, a ver, lo mejor son los comentarios esa idea del café con bala sería espectacular la 5G en internet si a alguien le preocupa el teléfono eso es lo último que vivo, ¿no es cierto? ¿qué opinan los terraplanistas? ya, ya vamos a ver los terraplanistas déjame ver los últimos comentarios el profe Maza traduce a Rodrigo ahí está, weón el profe Maza es del copado el profe de la historia mira, mira, como se ríe la gente mira, mira, mira que más, weón la voz coqueta no, Julio tiró el link encima, abajo pero obvio mira la reacción de la gente terrible la voz buena onda mira no, pero si el doblaje tuyo yo creo que es lo más entretenido si yo no lo hubiera yo la había mira es como Rodrigo en el Javier Inconjá la traducción que le pusieron suena como un niño tipo de la antena 3 directo contra un jubilado no, el doblaje está re famoso el que hace en la historia ojo ojo que yo ya he visto a Fuenzalía doblado lo he visto hay un doblaje en portugués en el historia un doblaje un doblaje pero como zapato yo me refería a otro doblaje no, eso se llama estar en trance como botón de oro gracias eso estar en trance es trance que es distinto se confunde por eso empezaba del reptiliano Rodrigo si buena onda con estos amigos que no puede ser que pongo 5 segundos déjame buscar yo sé que fueron 7 segundos nomás déjame buscar otros 5 segundos el ovni pero comente no más que hay otro botón de oro la gente lo pide mira mira la gente lo pide mira mira ya más dice como diría Martín ah amigo Rodrigo mira Mauricio pino no lo pide no podía 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 mira Rodrigo está estoico mira está estoico está como bájate el pañuelo está bonito queremos más abrimos el 5G y ahora vamos a dar una vuelta el 5G que bueno me hiciste el día muy buena compártanlo 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 Oh, qué terrible Don Genaro, weón Qué buena Oh, eso está llorando Estoy llorando, weón Demasiado Oh, fue mucho, weón Ya, no, pero vamos a ver los últimos cinco segundos Este es como pateando en el suelo Se ve Sí, se ve Con la máscara puesta, weón Muchachos, los últimos cinco segundos Pongan atención Por el lugar donde están los Selknam Ha habido avistamientos de ovnis En toda esa área Lo escucho Lo escucho Digo, no Oye, Rodrigo No pediste que te editaran otro mejor Jajaja Julio, piden más Julio, piden más La traducción Le dice el señor Miyagi Ay, ya Ya, párenla Señor Miyagi Ay, ya ¿En qué estábamos? Ah, está la plana Retomemos la pauta Artista Hoy los Trabajos están cortando el pelo Y pidiéndose para hablar de la Tierra Hueca No tienen remedio de su teoría Se va a hacer más preguntas en Google Descartamos la Tierra Plana, ¿no? Ya, ya Es un hecho Ya, ¿para qué vamos? Ay, ay, yo lo digo Ah, ya Oye, pero ¿cuál fue la base? Tengo miedo que me apareciera, hueón El, el ¿Cómo se llama? Don Genaro, hueón Don Genaro Don Genaro Y aquí Ah Oye, pero ¿cuál fue la...? Oye, pero volviendo al tema de los terroplanetas ¿Cuál fue la idea de que la Tierra era plana? O meter bulla Dicen que fue una broma De unos estudiantes ingleses Que tiraron la tesis Hace como más de 10 años Y algunos empezaron a agarrar papas Porque originalmente fue una broma Y Y habla de los grados de No sé, de desconocimiento La época Ese es uno de los indicadores De lo que se llama comúnmente Algunos filósofos La posverdad Que hoy día Lo que prima son más las emociones Que los argumentos racionales Y eso estamos llenos de eso Todos los días Es decir, como que la racionalidad Argumental Cae por tierra Y no tienen Pero ningún fundamento Que no tienen fundamento científico Y las pruebas que hacen Son Les salen todas Luegas O son datos mal compilados Y hay gente que es como súper honesta Que no dice Guau Que no parecieran ser gente No letrada ¿No? Pero creo que es una causa Que no tiene No tiene ningún asidero No se justifica con nada En lo cotidiano Tenemos un montón de ejemplos De eso Y te dicen que todo es compilación Que las fotos de la NASA Son todas falsas Que es absurdo Es un absurdo ¿Y cuál es el objetivo Que te estuvieran ocultando Que la Terra es plana? ¿Qué ganáis con eso? ¿No? No tiene mayor asidero Ah Es ver la atención Dirán que la Luna es de queso No sé Pero insisto que no Yo veo como una Pero la Luna sigue siendo chilena, ¿no? No 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 Porque el poeta natalquino Antes de morir La regaló a los enamorados Y a los poetas Tengo entendido Y tengo entendido Que había otro chileno En un artículo En una revista española Se hablaba de eso Del chileno Que Que inscribió la Luna Pero que tenía un compatriota Que antes había Inscrito el universo De ese no tenés idea Inscrito el universo Sí Que había un compatriota nuestro Que antes había inscrito el universo Así Oye, ¿algún comentario Del documental Apolo 11 de CNN? No, no, no Lo he visto Me gustaría verlo Me encanta todo el tema De la carrera espacial Veanlo Hay un documental En Netflix Sobre Una película Sobre Yuri Gagarin Muy buena Rodrigo ¿Recuerdas el caso De las Moyacas Del Valle de Elqui? Sí ¿Fue verdad Que estuvo No No, no, no No hubo gente De la NASA Siempre meten A la NASA En todo esto Pero no hubo A veces puede A ver tipo Con No sé Con el buzo De Superpollo Ah Alguien tuvo la NASA ¿Las misiones a Marte Efectivas? Sí Son efectivas Es decir La idea Es que hay que ir a Marte Pero resulta que Todas las misiones Que han llegado Siempre han tenido problemas Por eso es tan complicado Al principio Inclusive Carlito Ibañe En uno de los programas La Bailona Él habló Sobre las misiones Que venían a Marte Y que supuestamente En aquel entonces El año 97 Se habían presupuestado Que el hombre Llegara a Marte Por ahí Por el Dos mil Dos mil Dos mil tres Dos mil cuatro Pero se fueron postergando Cuando después Era Mark Farfinder Mark Sojourner Algunas tuvieron problemas Es complicado Marte Por eso ahora Se está haciendo Todo Pero ahora Hay un interés Que es una motivación De dominio espacial Que está haciendo Que aceleradamente Traten de 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 evitar Todos los tipos De problemas Que pueden haber En estos viajes Inclusive ahora salió Que NASA Estaba pagando Una cantidad de dólares Sorprendentes Para solucionar Un problema Por la luna ¿No? Por el polvo Uno de los problemas Que torna los astronautas De la luna Es la cantidad de polvo Por la ausencia De gradada Que dañaba los equipos Los lentes Y todo eso Entonces Eso todavía no lo han podido Solucionar Así que hay un premio Al que solucione el problema Mira A nivel de los terraplanistas Están los que ahora Hablan de la Plandemia Ojo que hay una cuestión Religiosa también En el tema De la tierra plana Sí Se remite mucho A la Biblia Etcétera Caso del ovni Que cayó en colina O lampa Algo así ¿Qué pasó? Ah Me pillaste con ese dato Álvaro A ver si me En todos estos años De investigación ¿Has tenido algún contacto De experiencia paranormal? ¿Existe nexo Entre el mundo UFO Y el paranormal? Sí Tuve una experiencia paranormal Extrema El 19 de febrero Del 2014 Que me marcó Hasta hoy día Que fue Contémosla brevemente Supongo cuando Tuviste un contacto Vía Una aplicación Skype Hablando por Skype Con una amiga Preparando una Una entrevista Para Estados Unidos Se me filtró Una tercera voz Que empezó a hablar Con nosotros Y era una amiga Fallecía Que había muerto El 23 de diciembre Del 2013 Tuvimos como Tres horas Hablando con ella O cuatro Y eso fue Le sacudió Un día voy a contar Los detalles Pero Ahí me di cuenta Que el misterio Cuando tiene Las posibilidades De manifestarse Ocupa todos los Y después me di cuenta Que había muchas Experiencias así Y empecé a investigar Un poco eso Inclusive tuve una Una reunión Con un neurocientífico Norteamericano Llamado Bob Davis Que él tiene un libro Un bestseller En Estados Unidos Que se llama OVNIS ¿Por qué debemos creer? Y ahora está Investigando La experiencia Cercana a la muerte Y la experiencia De transcomunicaciones También Y Y encontró Que era Súper interesante Porque ellos También Tenían un catástrofe De experiencias De contacto Con el otro lado Por vía Tecnológica Hay contacto Por Skype Por teléfono Etcétera Y No, realmente Fue impresionante O sea Podríamos tener O sea Podríamos tener Un tercer Un tipo De tercer Aquí Está bien Entonces Alguien se podría filtrar Se podría filtrar Perfectamente Y Tiene una Una lógica Todos los sistemas De comunicación Las ondas Radiales Ondas De este tipo Son partículas Las partículas Bueno A ver Los pánticos Pueden explicar muy bien Las 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 Propiedades De las mismas partículas Entonces Dar idea Que Podrían utilizar Distintos medios Desde las otras dimensiones Para poder Manifestarse acá Y a veces Te das cuenta Mira lo increíble De todo Todo eso Que nos impresiona Todo ese tipo De De experiencias Finalmente Tenían un Objetivo Que es muy humano Que da la idea Que la experiencia humana Es una experiencia Exclusivamente de emociones Porque la chica Se comunicó Porque quería pedir perdón Finalmente Y porque quería pedir perdón Por el hecho de que Ella se accidentó El 23 de diciembre Yo me despedí de ella Yo me iba a Brasil A pasar la fiesta Con mi hijo Y Y ese día La saludé Porque estaba de cumpleaños Y yo cuando llego a Chile Me intento ubicar Y su Facebook Estaba abajo Los Facebook De las primas Estaban con las fotos De ella Y una amiga Se comunica conmigo Para decirme que Mi amiga se había muerto Ese mismo día Porque celebró su cumpleaños Se fue de copas Y se estrelló Y ella Lo que quería Era pedir perdón A la familia Porque dejó Una estela de dolor Tenía 28 años Estaba recién terminando Derecho Muy bonita Tenía toda su vida Por delante Por oro Y todo el tema Dejó una estela de dolor Y quería eso Que quería pedir perdón Porque eso Lo podría haber evitado Pero que estaba bien Que seguía existiendo Eso Escucha Que es importante La vida Que es importante La relación Que son las emociones Que es importante Lo que estamos Viviendo Me dejó Una tremenda lección Y dije Wow Y Un día le voy a contar Detalles Que fue impresionante Pero aprendí Una gran lección Y fue una de las experiencias Más fuertes Que la experiencia OVNIS que he tenido Y he tenido Buenas experiencias OVNIS Pero esa Me dejó No dejó A mi amiga también Porque imagínate Se empieza a hablar Y se empieza a filtrar Una voz Y todavía me acuerdo Cuando dice Me volqué Me volqué Me volqué Rodrigo Me conoces Rodrigo Soy Macarena Guau Oye Triángulo de las Bermudas ¿Siguen habiendo Desapariciones? No tenemos Un reporte De nuevas desapariciones La última Que supe Fue Al principio De los 90 Fue una Un avión Argentina Una embarcación Argentina Que habría desaparecido Pero nos hemos Vuelto a tener Capaz que haya continuado Eso Y no tenemos idea Hoy estamos Como para Para un especial De terror Sí Para un especial De fenómenos Paranormales Y podríamos Ahí podríamos Seleccionar Algunos audios De transcomunicaciones Que hay unos Buenísimos Hay unos Excelente Hay unos Investigadores Como el fue Marcelo Bacci Etcétera Y otros Anabella Cardoso Que lograron Tomar contacto Por medio de sistemas Súper rudimentarios Y Y los contactos Fueron tan potentes Que Reunieron a científicos Y los propios Científicos Probaron los sistemas Se comunicaron con gente Con amigos A través de los sistemas De radio Impresionante Hay toda una línea De investigación Hoy día Que se ha desarrollado Bastante La transcomunicación La TCI Y que Me llama la atención De que se sepa poco De algo que es Tan sorprendente Y que es tan determinante Porque nos habla De la vida Y nos habla De Que la existencia Como dicen por ahí La existencia Puede que se pierda Pero la vida no Que uno de los mensajes Los dicen La vida nunca se vive Marco Aguilera Marco Aguilera No Paiguanos Bueno No, nada Y creo que es un dron Norteamericano ¿Alguien va al sur A ver el eclipse? Dice Pregunta Fernando Dependemos Como usted Las condiciones Yo probablemente Estaría yendo Pero dependemos Como sea las condiciones Porque es toda incertidumbre Vivian Yo tengo una gana Sí, diciembre Yo tengo una gana De ir a Capitán Pasteni Estuve en Capitán Pasteni Hace como 3-4 años ¡Lindo! Precioso Capitán Pasteni Lindo, lindo, lindo Lindo ¿Qué opina De las trompetas Del apocalipsis? ¡Uf! Los cielomotos Que llaman Es un fenómeno interesante No sé si se han escuchado Nuevamente Pero es un fenómeno Que todavía tiene Hay un conjunto De explicaciones Que intentan decir Que son choques De masa De aire Fría, caliente Que producen estos ruidos Pero no No me convence todavía Hay unos que son explicables Pero hay otros que no Pero no se han vuelto a escuchar Yo pensé Que se podrían escuchar Archivo H Agradezco a Rodrigo Son serial Lo que sí Es que no Porque un neurocientífico Lo apruebe Significa que esos fenómenos No existen Sin embargo Muchas teorías Bastante científicas Hoy en día No Neurocientífico Lo aprueba Estos casos Me refiero que Bob Davis Tiene un listado Y está investigando Esta experiencia Porque es un científico Que se atreve A romper La linealidad ¿No? Y en casos De Chile Tenemos casos Sorprendentes De Medium Que han a mi entender Confirmado Que existe esta Comunicación Como el jugador Lo fue Jaime Y yo creo Que todavía Es un Es un medio Sorprendente Que es una evidencia Concreta Que existe algo A los lados Me acuerdo De los desacuerdos Con Sixto ¿Qué es para la comunidad Ufológica? Ay, ya Es complicado La comunión Los ufológicos Los ufológicos duros Ven toda esa experiencia Como muy rocambolesca Que hacen que la gente Pierda La gente del mundo científico Pierda No, muy terrible Es que Es que claro Es que Viajar de un planeta A otro Y se han dado Contactados De este tipo En distintos países En Chile También tenemos Contactados Que dicen Viajar de planeta En planeta Y yo creo Que es otro tema Más de 20 tipos Psicoseológicos ¿Rodrigo? Ay, qué pregunta No No se los di Porque Quedamos En juntarnos Al otro Y el patudo Le dije ¿Sabes que te podría grabar? Y me decía Me grabame Ahora no puedo grabarte Le dije ¿Qué tal si nos juntamos El otro día Mañana A las 2 de la mañana Le dije Si nos juntamos Ahí iba a tener Todo preparado Y Al otro día No apareció Aparecieron otros Eso sí Eso sí Que Espero alguna vez Conversar con alguien De la familia Otro día Voy a contar Qué sigue pasando Nunca La verdad Que Nunca dijo Dónde estaba Estaba acompañada Por alguien Alguien que Como que le ayudaba Porque de repente Conversaba con ese otro Un buen rato No nos pescaban Y de repente Volvía Volvía la voz A conversar Con nosotros Me daba la idea Que él estaba Siempre con ciertas Leyes Del otro lado Como que no nos Pueden decir Todo lo que hay Pero Cumplen con darnos Un poquitito Una chispita De algo Y siempre existen Estos intermediarios Siempre Si se dan cuenta Muchos que hemos Visto A nuestros Seres queridos Irse O sobre todo Cuando están Vejitos Muchos de ellos Empiezan A ver A ver a sus parientes Previo A la partida Días antes Empiezan a ver A indicar Tutos de la habitación A saludar Yo creo que es parte de eso Bravo Andrade Es tan impresionante El video de Ralumpa Que después de 11 años Aún esté en análisis Sí Sí Yo lo tengo Sí Me gusta Y ahí yo Confirmo La ética De Julio Que Que ha mantenido El secreto Confirmo ahí Este video Yo debo reconocer Ese video Que dona una memoria De La radio De la De la neurona Cuando nosotros lo vimos Sí Quedó ahí Y yo lo rescaté Yo lo rescaté De esa memoria Sí Yo lo rescaté De esa memoria Y si ustedes buscan Hoy día En cualquier parte En cualquier sitio De internet Del OVNI De Ralumpa No van a encontrar nada Ese video No existe En ninguna parte No Y ese video Y ese video Eh Yo solo He mostrado Contadas personas Así pero Con los dedos De una mano Eh Personas que han sido Muy escépticas Del fenómeno Y que han quedado Como diciendo ¿Y qué es eso? ¿No? Eso Es realmente Porque es Es eso Para contárselo Así en breve Para contárselo Así en breve Es como Lo voy a definir Yo Y después tú lo definís Yo desde Desde la óptica Periodística Para mí Es una gelatina Con luces En su interior Que gira Eh En una penumbra ¿No? Y que eso además Tiene interferencia De radio O sea Interfiere La grabación Que está haciendo La persona Es algo Así que yo No había visto Y que no tiene Una explicación Lógica O sea Que tú me decís ¿Tú has visto Alguna vez esto? Ni Yo no lo he visto Ni en Ni en Se nos fue El Rodrigo No Eh Ahí volvió Eh Yo Eso Eso que yo vi En ese video Yo no lo he visto En ningún otro lado Exacto Exacto Y eso Me hizo sentido Lo que plantea Jacques Vallée Cuando Vallée dice El fenómeno ovni Es algo Que no podemos Entender Eh Porque le damos Nuestra configuración De nuestro De acuerdo a nuestros Parámetros culturales Pero es algo Que supera Eh Nuestros conceptos Y él dice Siempre dice Que él se decepcionaría Mucho Si los Si redujéramos Al ovni A una chapa Y un tornillo A una máquina Porque puede que sea Algo mucho más que eso Y eso es lo que refleja Galun Que es una especie De masa de plasma Eh Con consistencia Con esferas interiores Y en un minuto Se ve como en 3D Inclusive Cuando empieza a girar Y produciendo Una alteración Electromagnética Impresionante Eh El 28M Amigos y amigas Eh Y Y realmente Sorprende Por el hecho De que Confirma La tesis De mi amigo Ricardo Varela Del programa espacial Brasileño Que dice Que la La El aumento De tecnología Va a producir Buenas evidencias Y yo creo que eso Es cierto El RALUN Eh Es una confirmación De que la tecnología En nuestras manos Ya Ya uno no cuenta Las cosas que ve Yo lo puedo mostrar ¿Está ahí? Y eso es Nos ayuda A los investigadores A estar más cerca De lo que De lo que Pretendemos Investigar Fernando Alcaraz Dice Estaba viendo La serie Del libro azul Opinion Muy buena Muy buena Muy buena Me gustó ¿De qué habla eso? Está basada en el Está basada un poco En la experiencia Del doctor Joseph Mannen Hynek El padre De los Polos En occidente Fue asesorado Por sus hijos Por Paul Hynek Y el otro hijo Se me olvidó Cómo se llama Y Versa De algunos casos Del mítico Proyecto Libra Azul Está muy bien hecha Aunque hay cosas Que son bien Pero es una Es una entretención Recordemos que La televisión Es una de las cosas Que hace entretener No hay que creer Completamente Todo lo que sale A mí se me Se me asemejó Mucho la serie Staken Que Está muy buena Buenísima Muy buena Muy buena Buenísima Sí Está muy recomendable Totalmente Es la serie Muy buena Ya amigo Dice la bailona Durante las seis Que Spilber Tiene muy buena mano Sí Se maneja Con ese tema Pero como Como Y nadie se mueve No Que es lo peor Que opina Rodrigo Del tuit De Elon Musk Sobre la vinculación De Egipto Con extraterrestres Hablaba que Las pirámides No habían sido Construidas Por extraterrestres Claro Y que creo que Contestaron los egipcios Yo creo que fue una Como se dice Una salida madre De Elon Musk ¿No? Muy polémico Yo creo que fue una Opinión polémica Musk Insisto Un personaje también No menor Y estuvo en Chile Estuvo en Chile Estuvo hace Un par de años Acá En Autofagasta Hablando del volcán Villarrica Hoy en la palestra Por su erupción Y alerta amarilla ¿Qué tan común Han sido los avistamientos Relacionados con estos eventos? Hay un libro Publicado al respecto Por investigadores Del Centro Al Heinec Del Cufo Center Y Donde se hace Esta relación Donde se Se hace una relación De la actividad Geotérmica Que tienen a veces Los volcanes Y se explica En algunos casos De los avistamientos Más otros no Más otros avistamientos Donde se ven presuntos OVNIs Alrededor de los OVNIs Perdón Alrededor de los volcanes Que algunos señalan Que podrían estar Capturando la energía De manada de los mismos Es decir Una serie de teorías Pero En el sector de Recordemos San Clemente Está el descabezado grande El descabezado chico Volcanes emblemáticos Está la laguna El Maule También Megavolcán Que se si Hace alguna vez Tiene actividad Ahí nos fuimos todos A la punta del cerro Tiene una lava Más explosiva Que el Que el famoso Volcán este Norteamericano El que está En Yellowstone Y por eso Se está midiendo La actividad Del volcán Ahí a la laguna Del Maule Porque Tengo entendido Que está creciendo Un metro al año Está teniendo una actividad Que en cualquier minuto Uy por favor Lo último Que nos faltaría Sería eso Si me quieren Tenemos todos los problemas Vamos a ver El megavolcán Y que se active La falla de San Ramón También Ay Dios mío Pensé que una declaración Polémica La cual puede servir Para darle más popularidad Respecto de las pirámides ¿No? Yo creo que sí Yo creo que algo Eso hay también Aunque ya Muy popular En un más Pero los tipos Que con tanta popularidad Siguen Administrando Ahí La tensión Y sobre todo Ahora con la carga espacial Está full Está en la primera línea En los más Energía piezoeléctrica Energía piezoeléctrica Es la energía Que se produce Con las fallas tectónicas Generalmente se produce Por la fricción Donde hay mucha Acumulación de cuarzo Y en los terremotos Se ve eso ¿Algún delivery? Norel Bajón Estamos para delivery Sí Oigan muchachos Siendo Ocho minutos ¿Qué? Siete minutos Para las cuatro de la mañana Yo creo que ya Bien Mejor es que pongamos Término Buena hora Para terminar Este segundo capítulo De Noches de Radio Hemos tenido Una sintonía brutal El día de hoy Le agradecemos a todos Que nos hayan Escuchado Estas casi cuatro horas Que hemos estado al aire En un esfuerzo Sobrehumano De algunos Por estar Por estar despiertos Allá Al otro lado Y acá Oye Estoy en realidad Súbre emocionado Fue un programa Súper redondo Creo yo Tuvo de todo De todo Tuvo Hablamos de política Rosamos la política Hablamos de OVNI Que en la especialidad Rodrigo Nos reímos mucho Como nos reíamos En la bailona Y yo creo que Nos vamos a seguir riendo Un buen rato más Gracias Rodrigo No me importa Por favor No me importa No me importa Mira Y A todos los pedidos Y saludos a todos Uno en realidad Se emociona Todo el cariño Que existe todavía Hacia Hacia la bailona Hacia Martín Hacia todos los quienes Conformamos Todo el programa Entonces Eso se valora Mucho Muchachos Créanme Muchachas Y muchachos Yo creo que se valora Bastante Así es que Y por eso mismo Vamos a Vamos a estar Todos los sábados Creo yo Ahí con Con Rodrigo Con Chaparro Con Claudiño Con Sergio Con Lamaca Y con la gente Que quiera estar Si yo no tengo No Insisto Si alguien se quiere unir Aquí al Al streaming No hay ningún problema Lo subimos Hacemos las conexiones Necesarias Vamos a ir mejorando Los programas Vamos a explorar Otros programas En fin Mientras Este es el segundo Programa Entiéndannos Y nos Nos acomoda A mí me acomoda Bastante este programa Como para poder Transmitir Así es que Muchachos Les dejo la palabra Para que se despidan No sé quién quiere Empezar La siguiente día Yo empiezo Entonces Saludos a todos Los que escribieron También a la persona De Argentina También A todos que La están pasando mal También A todos Saludos Especial a todos Que están haciendo Las ollas comunes Así que Fuerzo para todos Y nada Buenas noches O buenos días Ya Vamos ¿Quién sigue? Bueno Yo hoy Yo hoy Nada Dar la gracia También a Julio En especial Por la invitación De verdad Que se pasa Súper bien Y se conversa De todo Y queda pendiente Un especial De terror A mí me gusta Y nada Y nada Por eso Las gracias Y también A toda la gente Que está ahí Conectada Un abrazo A todos Don Claudio Sí Bueno Solamente Despedirme Y no quiero Dejar pasar Que también Este programa Nuestro segundo capítulo Hablar Y hacer un pequeño homenaje A Ámbar Cornejo Para que también Como país Nos sirva También para Sensibilizarnos Lo que nos está pasando Hoy día En nuestra sociedad Como ven decía José Apoyar a todas Las ollas comunes Que estamos participando Quizás Quizás Durante el transcurso De la semana Voy a De Julio A convocar Para unas ollas comunes Que estamos apoyando Un puente alto Y sería súper bueno Que nos apoyaran Y para cerrar Darle mucha fuerza También al pueblo Mapuche Su reivindicación Y que el Estado chileno Se ponga las pilas Ya Perfecto Don Rodrigo Fuenzalida Bueno Les doy las gracias Por esta posibilidad De reunirnos De hacer conciencia Yo comparto Cada una De las palabras Acá De mis contertulios Tenemos que hacer De esta vida Una buena vida Un buen país Buenos seres humanos Y para eso Está nuestra praxis No más Lo único que nos define Más que nuestras palabras Son nuestras obras Así que Muchas gracias A todos los Amigas y amigos Que nos han Hoy día Enganado Con vuestras presencias Muchas preguntas Espero no ser Motivo de risas Y eso Por favor Recuerden 15-16 Estamos En este Congreso Mundial Nacional Para ayudar A Algo Contarnos Gracias a Martín Porque gracias a él También estamos Todos los días Reunidos Sabemos que ahí Está feliz Y probablemente Estuvo haciendo Las suyas Con unas risotadas Que se escuchaban Detrás Oye Bueno Agradecerle a todos Los auditores Agradecerle a ustedes Que están aquí Sergio Rodrigo Chaparro Claudiño Lo mencionamos Lo mencionaste tú Claudio Este programa Sin lugar a dudas Se lo dedicamos A A Ámbar A su familia A toda la gente Que sufre A todas las mujeres Que sufren de la violencia No es mentira Que teníamos Dentro de la planificación Del programa Que habíamos visto Con Claudio Hablar De algo De la pena De muerte Creo yo Que Poner estos temas En la palestra Es Uno de los mejores Homenajes Que podemos hacerle A Ámbar Hablar Poner En la palestra Que Se El tema De la justicia Chilena El tema De Por qué Un Un criminal Una persona Que mató A dos personas Sale en libertad A los once años Yo creo que es el mejor homenaje Que podemos hacerle a Ámbar Tener este tema En la palestra Tener este tema Siempre en los programas De conversación Y poder Manejarlo con altura De mira No con populismo No con No con 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 la lidiandad Que otros programas A veces Se le hace Sino que simplemente Hablar con el corazón Hablar con lo que uno piensa Decir las cosas que uno piensa No hay que tener temor A decir No estoy de acuerdo Con la pena de muerte O decir Sí estoy de acuerdo Con la pena de muerte No hay que temor A expresar Lo que uno siente De alguna manera Hemos vivido Muchos años En una sociedad Muy enclaustrada En una sociedad Que A veces Castiga la diferencia Entonces yo creo Que ya es hora Que Dentro de todo Este ambiente De pandemia Generemos un cambio Un cambio De las personas Y Y dejemos Que la gente Se exprese Y dejemos Que las personas Se expresen Y no condenemos A las personas Que tienen ideas Distintas a nosotros No tratemos Tampoco De convencer Al resto De las personas O sea No hay mayor riqueza En una sociedad Que las ideas Que son distintas O sea A mí me encanta Conocer las ideas Que tienen otras personas Aunque yo no esté De acuerdo Con esa idea Entonces yo creo Que por ahí va la cosa Muchachos Muchachas Hacer este programa Hacer este espacio Tiene ese objetivo Que todos podamos hablar Que podamos tocar temas Que son sensibles Que podamos reírnos Que podamos llorar Que podamos emocionarnos Que podamos recordar A Martín Que podamos recordar Todo lo bello Que vivimos antes Pero también Teniendo en mente Que tenemos un futuro Por delante Que construir Y tenemos una sociedad Chilena Que construir Que no va a ser La misma Que teníamos El año pasado Así es que Muchachos De nuevo Gracias a todos Por estar escuchando Por estar viendo Este programa Gracias muchachos A ustedes Cuatro gracias A la maca Que estuvo durante Una hora y tanto Con nosotros Y eso Y nos vemos El próximo sábado Madrugada De domingo A las cero horas Del próximo domingo Medianoche del sábado Como ustedes gusten Con este programa Noches de radio Que se podría llamar De cualquier manera En realidad Menos la bailona Porque no está Martín Pero que le pusimos Noches de radio Por algo nostálgico también Gracias compañeros Compañeras Nos vemos La próxima semana Cuídense Un abrazo a todos Chau 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 Un abrazo Chau chau